Buenos días, bienvenidos todos a la novena edición de Energy Prospectives, que como saben es una iniciativa conjunta de la Fundación Naturgy y del IES. Incluyo en la bienvenida tanto a las personas que se inscribieron en presencial, unas 200, como a las que se inscribieron online, que esta mañana eran más de 600 personas. Aprovecho también para agradecer a Rafael Villaseca, aquí conmigo, presidente de la Fundación Naturgy, la confianza en el IES y estos años de trabajo conjunto con él y su equipo. La primera reunión de Energy Prospectives tuvo lugar en marzo del 2019, hace ya tres años. Estos eventos ya se han consolidado como un punto de encuentro y debate entre expertos del sector energético sobre los grandes retos y la transformación del sistema energético global. Este ciclo de reuniones no pudo ser más oportuno. Al cambio, de menos de un año de su inicio, a primero del 2020, se desató la pandemia del COVID, que cambió muchas cosas y entre ellas trajo un mayor acento en la sostenibilidad y la descarbonización, lo que añadió presión y complejidad a la transición energética. A ese sentido de la oportunidad se puede atribuir también la sesión de hoy sobre política y transición energética. La transición energética ha tenido siempre un motor eminentemente político, pero ese motor ha puesto el turbo con la guerra de Ucrania, que esperemos que se resuelva pronto. La guerra de Ucrania cambiará el mundo, dijo en un artículo de esta semana Martin Wolf, columnista del Financial Times que estuvo con nosotros en la anterior sesión de Energy Prospective. Ahora la transición energética es más política que nunca, lo que se ve con claridad tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa, el pasado 8 de marzo, la Comisión Europea puso en marcha o propuso el plan RE Power EU para que Europa sea independiente de los combustibles fósiles rusos antes 2030, empezando por el gas. Este plan, que muchos ven como el comienzo de una política de energía en Europa, podría llevar a reducir la demanda de gas ruso en la Unión Europea en dos tercios antes del final del año. Una medida que ha causado gran inquietud en Alemania. Todos los días vemos declaraciones de empresarios y políticos diciendo que esto puede traer problemas dentro de aquel país. Pero ya se ve que en materia de soluciones y paliativos se ha abierto una brecha entre países del norte y del sur de Europa. En esto también. Mientras que los países del sur piden más intervención como límites a los precios y ayudas, separando el precio del gas y el precio de electricidad, perdón, del gas, los del norte piden no jugar con el mercado, como decía ayer el ministro holandés de Energía, y ponen énfasis en la eficiencia energética y el despliegue de las renovables. En América también. Hemos visto esta semana como Sarah Bloom Raskin, la candidata del presidente Biden para ser vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, tuvo que dar un paso al lado porque se entendió que quería influir en el flujo de financiación hacia los combustibles fósiles y las energías renovables. Una señal de que el cambio climático y la energía vuelven al centro de la escena política en Estados Unidos. Creo yo que todas estas situaciones, a uno y otro lado del Atlántico y a nivel global, augura una interesante jornada esta mañana. Acabo agradeciendo a los ponentes, Álvaro Nadal y Jordi Sevilla, que serán presentados por mi colega, el profesor Juan Luis López Cardenete, que será el moderador de hoy. Muchas gracias. Y se da la palabra a Rafael Luis. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días. Antes que nada, quisiera dar la bienvenida a todos los que han acudido al IES presencialmente, ya de nuevo otra vez en nuestras sesiones, y también a los muchos que se están conectando vía online a estas novenas jornadas del Energy Prospective. Quisiera agradecer muy sinceramente al IES su colaboración, su apoyo para desarrollar conjuntamente esas jornadas que efectivamente ya llevamos a la número 9, el apoyo sustantivo y constante, y lo quisiera agradecer vivamente. Y decir que cuando programamos estas jornadas sobre política y transición energética, la verdad es que no imaginábamos, por supuesto, que las dramáticas circunstancias de Ucraina iban a poner el tema de la política y la energía sobre la mesa con la intensidad que lo están haciendo. No es nueva la relación entre política y energía, al contrario, es histórica. Está probablemente, si atendemos a algunos de los estudios, recomiendo el libro de Baclapes Mil, en los albores de la humanidad hasta nuestros días, la enorme importancia de la energía y, por supuesto, el influjo de la política en la energía y viceversa. Es, por lo tanto, tema que ha sido siempre de enorme interés, pero que ahora además es de viva y dramática actualidad. Y es que los problemas que aborda, plantea y resuelve la energía son de un alcance social de tal magnitud que siempre han hecho necesaria, de una manera u otra, la intervención pública, es decir, la introducción de decisiones políticas en su ámbito. La cuestión, naturalmente, es cómo se ha hecho, cómo se hace y cómo se debe hacer. Y esta era un poco la idea que tuvimos al plantear estas jornadas, pues a nadie se le escapa que es continua, era continua, incluso antes de esos dramáticos acontecimientos, la intervención de los poderes públicos y regulatorios en el ámbito cotidiano de la economía y de la actividad empresarial en el mundo de la energía. Este era el objetivo. Para eso buscamos un par de ponentes, como es nuestra tradición dentro de estas jornadas, que tuvieran experiencia en estos dos campos. La política y la energía. Y creo que tuvimos dos excelentes exponentes en el ámbito español con estas características. No voy ahora a progresar en su currículum y a explicar el porqué de esta decisión, lo hará según duda alguna el moderador, pero sí que agradecerle su presencia en el convencimiento de que, de una manera sobrada, conocen el mundo de la energía y conocen cómo la política actúa e interactúa con el mundo de la energía. Esta es, ya se ve, una cuestión clave y capital. Por más de que, sin duda, incluso los documentos que abordan el tema hablan siempre de la importancia de los avances tecnológicos para resolver los graves problemas que ya enfrenta la energía, entre ellos el cambio climático, no hay ninguna duda de que muchos de ellos van a estar basados en decisiones políticas. Ya lo están siendo. El cómo se haga, de qué manera se haga, va a ser capital. Es difícil cuestionar los objetivos que se pretenden, porque están en el consenso de prácticamente todos. Lo que ya es motivo de análisis, preocupación, discusión y, quizá, urgencia, es encontrar el cómo, el camino mediante el cual vamos a conseguirlos de forma y manera de que no solo se cumplan esos objetivos tan deseables, sino que, además, por el camino no tengamos dificultades o problemas que tengamos que padecer de gravedad realmente muy considerable. Esta es la idea que ha presidido estas jornadas. Creo que tenemos dos ponentes que pueden, sin duda alguna, dar un marco muy amplio de reflexión con el interés que siempre ha tenido la Fundación, que es, mediante ese tipo de actividades que, junto con publicaciones, estudios y otros seminarios, alcanzan casi el 50% de nuestro presupuesto y de nuestras actividades ordinarias, demos luz a un sector donde, en mi opinión, y contrariamente a lo que se dicen, no es que sea oscuro y poco transparente, es que es demasiado transparente y abierto, con profusión de datos y de opiniones y de estudios que requieren tiempo, paciencia y profundidad para entenderlos todos. Modestamente, queremos arrojar un poco de luz, queremos poner un poco, si me permiten la palabra, de orden en toda esta información, intentando que esto colabore un poco a que todo el mundo se forme un mejor criterio. Con este interés, hemos, conjuntamente con el IESE, organizado estas jornadas, que espero sean del interés de todos ustedes. Y nada más. El flore es yours. Muy bien. Gracias, José. Los dos que tenemos aquí son dos grandes personajes y dos grandes personas, Jordi Sevilla y Álvaro Nadal. Si solamente tuviera que presentarlos con un solo rasgo, diría que ambos son dos grandes servidores del Estado. Y lo han sido en tres dimensiones, diferentes, interrelacionadas, pero comunes a ambos. Ambos pertenecen al prestigioso cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado. Ambos han sido diputados, diputados de gran altura, diputados que han asumido responsabilidades en el Parlamento, presidiendo comisiones y haciendo aportaciones sustanciales, elevando el nivel, en última instancia, de la calidad democrática y de la calidad legislativa española. Y ambos han sido ministros. Gracias. Jordi Sevilla, de Administraciones Públicas, y Álvaro Nadal, de Energía, de Turismo, que en España es un tema muy relevante, y de Agenda Digital, asunto tampoco menor. Académicamente, son brillantísimos. Jordi, con su licenciatura en la Universidad de Valencia, y Álvaro Nadal, IKD3, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas, y además fue visiting student en Harvard, con beca Fulbright, en la preparación de cursos de doctorado. Por otra parte, Jordi Sevilla tiene una trayectoria empresarial, fue presidente de Radio Eléctrica, ha estado nueve años como Senior Counselor en PricewaterhouseCoopers, y ahora en este momento en Llorente y Cuenca, entre otras responsabilidades. Álvaro está en Londres, al frente de la Oficina Económica y Comercial de España, en el Reino Unido, posición privilegiada para defender los intereses de España, pero también posición privilegiada para observar cómo se mueve el mundo. El asunto ya lo ha planteado Rafael Villaseca, en feliz expresión suya, de lo que se trata es de que hablemos de energía y política, pero él lo expresaba en otras reuniones previas, para hablar de la metafísica de la geopolítica, de la metafísica de la política energética, lo cual es ampliar el horizonte, habrá que meter e introducir componentes geográficos, componentes históricos, y de esto va. Por otra parte, no se nos esconde que si vamos a hablar de filosofía de la política energética, la filosofía anglosajona es bien diferente de la renana, o de la latina, o por otra parte, de un país tan relevante en la transición energética y en la política energética, como es China. Por tanto, el protagonismo, a partir de ahora, es de ellos. Ellos pidieron que 30 minutos es un tiempo extraordinario para desplegar todo su argumentario, todas sus tesis, y por otra parte, se ajusta a algo tan personal de ellos como son las oposiciones al cuerpo de economistas del Estado. Entonces, media hora es como una unidad de tiempo casi universal para los que pertenecen a este cuerpo. Pues tenéis 30 minutos cada uno, pero si os alargáis algo más, tenemos tiempo porque a partir de ahora disponemos de hasta dos horas. Con lo cual, yo creo que el orden en el que ibais a participar era en primer lugar Álvaro Nadal y en segundo lugar Jordi Sevilla, con lo cual, Álvaro, el protagonismo es tuyo. Pues muchísimas gracias por tu amable presentación con Luis, a Rafael por la invitación y por supuesto Aliese, que es nuestro anfitrión en el día de hoy. Yo voy a empezar con una idea que ayer estábamos comentando en inglés. Cuando hablamos de política, hay dos términos diferentes. Uno es politics, que hace referencia a la visión estratégica, a lo que son los grupos de interés y mediación de entre ellos, lo que es la visión histórica o dónde quiere el poder público colocar a un país en determinados ámbitos, en este caso en energético. Y luego está el concepto de policy, que es cómo aplicamos todo esto y que probablemente es lo que más nos entretiene en el día a día y lo que genera, diría yo, el 90% de la actividad de un gobierno, aunque debería haber ese 10% de visión estratégica y de a dónde queremos ir. Entonces, para saber a dónde queremos ir, yo voy a empezar muy brevemente a contar de dónde venimos, que también es importante, cuáles son las perspectivas de atrás y cómo se proyectan hacia el futuro. A ver si esto funciona perfectamente bien. Habitualmente hablamos de revoluciones industriales, yo creo que el concepto es un poco impreciso porque en realidad lo que han sido han sido revoluciones tecnológicas. Hasta el siglo XVIII las únicas formas de energía que utilizábamos los seres humanos era la atracción humana, el esfuerzo físico humano, el animal, y algo utilizábamos el viento, sobre todo para la navegación. Los magníficos navegantes desde el siglo XVI hasta la invención del vapor, pues que movían toneladas de barcos de madera y crearon el comercio mundial tal y como lo entendemos ahora. No olvidemos que Colón llegó a América con energía renovable porque es un ejemplo bastante temprano y el episodio más famoso en nuestra literatura es cómo Don Quijote se estrella contra unos molinos de viento, por poner ejemplos de cómo esto siempre ha estado con nosotros. Ahora, es verdad que en ese gráfico que me gusta mucho, los ingleses que miden hacen series históricas muy bonitas, describe cuál era el nivel de vida desde el año 1200, que lo tienen más o menos estimado, hasta el momento presente y vemos que hasta la aparición de la primera revolución industrial, pues prácticamente tenemos un nivel de subsistencia en que la inmensa mayoría de la población vivía con recursos muy muy escasos, solo una pequeña élite pues tenía sus palacios, sus músicos o sus cuadros, pero el resto de la población vivía en unos niveles extraordinariamente bajos. Durante todo el siglo XIX se duplica ese nivel de vida gracias a la revolución industrial y se reducen a una tercera parte los costes de transporte, lo cual es esencial y todo eso el resultado del carbón y del vapor. El cambio, la segunda revolución que es todavía más espectacular, es la introducción de electricidad, el gas y el petróleo que cambian radicalmente tanto las formas de transporte como las formas de producción de forma que sí se produce ya un despegue espectacular, una curva exponencial como la que estamos viendo, que lleva hasta la sociedad de consumo actual. Luego tenemos que a mediados, el último tercio del siglo pasado, empieza la tercera revolución, en este caso es diferente, no estamos reduciendo el esfuerzo físico de producción, sino eliminando labores tediosas, intelectuales, que son las dos revoluciones digitales en las que estamos. Algunos dicen que es una, algunos dicen que dos, algunos dicen que tres y en medio de esto resulta que nos damos cuenta que cuando teníamos solucionado la parte más física solucionado, pero habíamos avanzado extraordinariamente la parte más física de la producción, nos damos cuenta con que estamos estropeando el planeta a base de utilización de combustibles fósiles. Es decir, con lo bien que íbamos, la sociedad de consumo que habíamos conseguido, los niveles de vida impensables apenas solo tres generaciones atrás, pensamos cómo vivían los españoles del año 1922 y no tiene absolutamente nada que ver con cómo vivimos los españoles del año 2022, mientras que los de 1922 probablemente no vivían excesivamente mejor de los del año 1822. Esta sociedad de consumo no es viable a largo plazo, no es viable a largo plazo, estamos consumiendo consumos no renovables, recursos no renovables y al mismo tiempo sabemos que tiene efectos sobre el conjunto del clima. Por tanto, tenemos que dar una solución y esa es la tercera revolución energética en la que estamos, no producir más energía sino producirla de forma diferente. Ahora, es muy difícil y es un reto tecnológico espectacular porque volver a las fuentes de energía del siglo XVIII que son, entonces era el sol, el viento y lo poquito que habría por allí, volver a esas fuentes con la sociedad de consumo actual sin pasar por los hidrocarburos y sin pasar por las fuentes emisoras es un reto tecnológico de primer orden y no digamos un reto político y regulatorio. Yo creo que muchas veces no somos conscientes de esto porque claro, los de entonces tampoco eran tontos, como decía, navegaban mejor, bastante mejor que nosotros, ahora nosotros con el GPS y con el combustible cualquier barco a cualquier parte, estos lo hacían porque eran muy marineros y sin embargo no tenían más capacidad de producción y de transportar que la que entonces se daba. Bien, vamos a hacer un poquito de perspectiva de estos últimos años y sobre todo si tenemos fuentes no renovables hasta qué punto, qué ha pasado con las fuentes no renovables en su utilización. Entonces, he hecho un ejercicio que hacía tiempo que no lo hacía y me ha sorprendido que ha incluido los precios de esta última crisis de Ucrania. Como bien sabemos el análisis económico estándar de un recurso no renovable es la regla de Hoteling. Hoteling lo que nos dijo en los años 20, aquellos años maravillosos de lo que llaman los años de la alta teoría en teoría microeconómica es que tiene que haber una equivalencia entre el rendimiento financiero y el rendimiento de un recurso no renovable y además lo interesante es que da igual la estructura de mercado, puede estar en competencia o puede estar en monopolio. Lo interesante es que si yo tengo un pozo de petróleo puedo hacer dos cosas, supongamos que no tengo coste de extracción, lo puedo sacar ahora e invertirlo en un banco o esperar a que suba de precio y extraerlo después y ganar. Como ambas cosas tienen que ser equivalentes lo lógico es que el rendimiento o la subida de precio de un recurso no renovable a lo largo del tiempo sea el rendimiento financiero. Bueno, entonces ahí vemos la curva, la azul es la evolución nominal del precio del petróleo, del Brent desde el año 46 que es desde que empieza a cotizar y en naranja está en términos reales descontado con el IPC americano que es más o menos la visión estándar. Estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía. Arriba ha puesto en verde la ecuación de Jotelin por si alguno tiene interés. ¿Qué nos...? Y luego he hecho... Lo he regresado sobre la curva exponencial, vamos, en un este, o sea, nada sofisticado porque a mí me gusta hacer las cosas de manera simple. Dos cosas nos cuenta esto. Uno, la erraticidad por encima de ese crecimiento año a año de los precios es enorme, eso ya lo sabemos. Muchas veces se ha estado por debajo, muchas veces se ha estado por encima, por tanto, tenemos décadas en los cuales parece que no estamos cumpliendo la regla económica de un recurso no renovable y sin embargo tenemos momentos de presión por encima. Ahora, lo que es verdad es que a largo plazo no se incumple tanto. De hecho, en términos nominales la regresión me da un 62% de recuadrado que no está nada mal y además cuando miras qué rentabilidad es en nominal un 5 y pico y en real un 1 y pico que son ciflas de rentabilidad financiera bastante razonables a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos un recurso escaso que a largo tiempo va a ir subiendo de precio y por tanto que sepamos que lo vamos a ir agotando lo vamos a ir agotando porque parece que a pesar de que aquí ha habido cambios tecnológicos en la extracción de todo tipo ha habido todo tipo de elementos geopolíticos aparición de nuevas formas de producción de extracción y nuevos yacimientos que todo va eso en contra del cumplimiento de la regla de Jotin a largo plazo a mí me ha sorprendido ver que se cumple bastante bien es decir cuando digo esta crisis es inesperada siempre es inesperada porque no sabes en qué momento se va a producir un tirón como lo que está ocurriendo ahora y que te está modificando sustancialmente las condiciones que había anteriormente ahora si la misma es una perspectiva suficientemente larga bastante larga a lo largo del tiempo pues que tengamos claro que los recursos no renovables no solo es que tengan un problema climático es que los estamos agotando y como los estamos agotando a lo largo del tiempo serán siendo más escasos y verán subiendo de precio y esto es lo que este gráfico también me ha sorprendido bastante porque hace no tanto se decía que no se cumplía ni de casualidad la regla de Jotelin pues mira por donde a lo mejor lo de la invasión de Ucrania pues le da al señor Jotelin un poquito más de razón pues prácticamente 100 años más tarde cuando escribió su artículo si nos vamos a qué es lo que está pasando ahora mismo ahí estoy he puesto los principios también nuestro es la Agencia Internacional de Energía estoy viendo la evolución de precios pues desde el comienzo de siglo hasta el momento actual vemos que el gas europeo siempre está más caro que el gas americano la presión sobre el gas europeo ahora es muy fuerte la línea amarilla es espectacular por supuesto como combustible alternativo el carbón le está siguiendo ahora el gas americano no está teniendo una excesiva erraticidad de hecho tiene menos erraticidad ahora de la que tenía anteriormente y presión por lo cual esto nos está indicando una cosa esta crisis no es igual a ambos lados del Atlántico y eso va a afectar también a cómo va a reaccionar la Reserva Federal la Reserva Federal quiere subir tipos fuertemente porque entiende que tiene una crisis de demanda el Banco Central se lo está pensando porque tiene muy claro que es una crisis de oferta esto también está siendo interesante porque a pesar de ser la misma materia prima como todos sabemos el gas no es una commodity no no son mercados regionales y no es capaz de hacer esto por lo cual otro tema interesante de cara a la definición política estoy hablando primero en lo que debería ser cómo se debería pensar a largo plazo te influye muchísimo las fuentes de energía se desacroplan bastante a lo largo del tiempo y especialmente en el momento actual bien si nos vamos a los precios de la electricidad en Europa este también me gusta mucho esto lo he sacado de Ember como ahí lo pone abajo está Suecia porque quería el Nord Pool el Nord Pool sabemos que es la zona con diferencia de Europa con precios más bajos y aquí lo que estamos viendo es que siempre el Norte sobre todo el Norte con agua es mucho más barato arriba se nos coloca la península ibérica e Italia la zona periférica si pusiéramos el Reino Unido daría exactamente igual y en medio está la Europa Central junto con Francia y esto ha sido histórico incluido en la crisis actual que eso es lo interesante que pone ahí bien otro de los problemas que estamos teniendo evidentemente es que hay las energéticas Europa este es el mapa de Ensoe para 2030 lo cual no nos pone especialmente bien porque cuando los Pirineos ponen una raya roja es por algo y mira que Jordi y yo hemos peleado a la hora de nuestra vida y Luis que anda por ahí porque tengamos más interconexiones pero el tema no se termina de arreglar bien para terminar esta idea de introducción general todos nos acordamos de la teoría de Vernon del ciclo tecnológico del ciclo del producto tienes un producto que empieza fuerte luego sigue madurando y luego llega un momento en que entra en solvescencia de los hidrocarburos durante muchas décadas se pensó que iba a estar en una eterna madurez y ya me parece obvio que tanto por razones que he explicado anteriormente cambio climático como probablemente presión de precio y porque empiezan a surgir tecnologías alternativas estamos en el comienzo del declive de los hidrocarburos y desde luego del carbón y eso es otra de las cuestiones que tanto a nivel empresarial como a nivel político hay que gestionar sectores o tipos de energía que parecían eternas pues resulta que no lo son y esto que se aplica pues a la playstation con un ciclo de 5 años pues aquí parece que es un ciclo de 5 décadas pero que el ciclo de producto existe eso no nos lo quitamos nunca eso es lo bueno que tiene la economía de mercado que permite innovar e ir sustituyendo unas cosas con las otras bien la regulación por tanto cuando tenemos esta perspectiva histórica ahora bajamos a policy ¿qué es lo que hacemos? hemos tenido también a lo largo de la historia varias etapas de regulación la primera en esa fase inicial del ciclo de producto necesitabas crear la infraestructura había que electrificar todavía en los años 70 había pueblos de España que había que electrificar y a partir de entonces lo que permite eso es una serie de monopolios locales en una incertidumbre de mercado que entonces había en los años 20 del siglo pasado no todo el mundo sabía cuánta electricidad se iba a utilizar hoy en día nos parece obvio pero los primeros que pusieron los primeros saltos de agua en Asturias para la industria parecía una cosa muy innovadora y que a lo mejor no servía para nada primas de riesgo muy altas sectores con mucho riesgo en los que se permitía la adquisición de rentas monopolísticas una vez que esto empieza a madurar entonces hemos pasado una segunda etapa en la que lo que querías era que digamos esos monopolios que se habían creado inicialmente tuviesen un resultado más parecido mercado y estamos en los los procesos regulatorios que arrancan desde los años 60 yo diría que acaban hasta los años 90 en las cuales tenemos monopolios integrados pero regulados y la creación por primera vez del concepto de la tarifa eléctrica tarifa como tal precio regulado por la administración pública una vez este sistema también tenía sus problemas lo digo porque no hay ningún sistema perfecto lo malo de no tener un sistema de mercado puro es que no hay sistema perfecto exceso de peso de determinados costes exceso de sindicalización en algunos casos sobre todo cuando tenías la propiedad pública al ser un elemento de regulación planta por planta grandes problemas de información por parte del regulador de forma que se dice bueno a ver cómo asignabas quién producía qué en cada momento y se pasa en los años 90 a la idea de que tiene que ser el mercado el que tome las decisiones de inversión a largo plazo y de la asignación hora a hora en el caso de un mercado horario como el que tenemos en el sector eléctrico de hora a hora de las decisiones de producción y es el mercado que surge a partir de los años 90 en la que se piensa que bueno estas decisiones mucho más que planificarlas o ir empresa por empresa planta por planta tratando de ver cuáles son sus verdaderos costes y tratando de definir tarifas públicas vamos a pasar a precios desaparece el concepto de tarifa ya sé que en el público general de España todavía siguen hablando de la tarifa eléctrica pero esa desapareció pues en el año 98 ya no existen tarifas existen precios y luego la parte fija del sistema se tiene que regular con un monopolio natural la última etapa con la que nos hemos encontrado antes de la crisis de Ucrania diría yo es bien pero como tenemos que introducir las soluciones de política energética al cambio climático que no te las va a resolver el mercado metemos una serie de restricciones y de obligaciones adicionales al sistema de producción para que poco a poco se vaya cumpliendo los objetivos de transición energética de una transición energética hacia un modelo lo menos emisor posible en el cual evidentemente el concepto de mercado tal y como se había concebido en los años 90 cambian radicalmente ¿por qué tenemos que regular este mercado? ¿por qué este no es un mercado como el de las latas de sardinas? podría decir oiga es que los señores de latas de sardinas hacen lo que les da la gana combinan las sardinas como quieren la marca que les da la gana y mientras no tengan botulismo cumplan las condiciones sanitarias pues venden donde quieran y como quieran pues porque es un mercado muy especial o muy diferente a cualquiera de los otros mercados lo primero es que como me cuentan los ingenieros que yo no soy ingeniero la electricidad funciona según las leyes de Kirchhoff y no según lo que nos da la gana eso es un fenómeno físico en el que todo el sistema está interrelacionado entre sí por lo cual hay riesgo de fallos de coordinación si un señor no hace las sardinas de una determinada manera o no las transporta donde tendría que tener pues no pasa absolutamente nada mientras que aquí cualquiera que afecta a una parte del sistema está afectando al conjunto del sistema por tanto es necesario coordinarlo esto ya de entrada requiere algún tipo de regulador público que lo haga en segundo lugar la estructura de mercado tanto sobre todo en la parte de transporte y de distribución tenemos monopolios naturales todos sabemos que en ningún caso es un mercado impugnable un mercado contestable tal y como nos dijeron es decir al tener costes hundidos no recuperables y más de tamaño descomunal no puede haber un potencial entrante en este tipo de sectores sería algo tan absurdo como que en esta sala tuviésemos un enchufe por cada compañía eléctrica y en función de cómo están los distintos precios de distribución fuésemos desenchufando el proyector hacia que es que la hora que viene sale más barato esta empresa y no la otra evidentemente esto no se hace porque el coste en redes sería prohibitivo y además no habría realmente competencia efectiva por tanto un problema que tenemos es regular los monopolios naturales voy a decir una cosa así en plan anécdota en el cuadro que tengo yo en el ministerio me puse detrás así un poquito difuminado el gráfico de regulación del monopolio natural porque es una de las cosas más importantes que se hace en el ministerio de energía es una situación muy compleja porque al no tener un mercado que te esté revelando las decisiones de demanda por lo menos con suficiente antelación pero sobre todo la situación de oferta y la rentabilidad real de cada uno de los activos toda regulación en sí misma es un mal remedio del mercado pero no tienes remedio porque al que es un monopolio lo tienes que regular en el campo de la generación pues la introducción de energía renovable ha aumentado sustancialmente la competencia cuando existe el recurso cuando no existe el recurso pues el nivel de competencia es más reducido y no digamos en los mercados de restricciones luego tenemos otras cuestiones y es que hay una parte del sistema que es bien público que es la seguridad en el suministro en el mercado de latas de sardinas pues si no hay suficientes sardinas y te tienes que comprar caballa pues no pasa absolutamente nada pero es que aquí al ser un bien absolutamente esencial para el consumo y producción del país necesitas que haya seguridad del suministro lo cual obliga a un exceso de capacidad y ese exceso de capacidad hay que retribuirlo además ese exceso de capacidad es un bien público para el conjunto de los consumidores del sistema en el que saben que no van a tener nunca apagón pero aparte de eso tienes una parte por tanto que no estás financiando adecuadamente bien en el sistema y tendrás que financiarla de alguna manera al estilo que se financian bienes públicos es decir de forma coercitiva que es lo que hacemos en parte con los peajes y en parte no luego es un mercado que tiene una enorme cantidad de externalidades primero emisiones como hemos dicho antes tanto locales como de gases de efecto invernadero tiene residuos y además como decía anteriormente el sistema económico no puede permitirse el lujo que no funcione y otro de los problemas muy serios que tiene este mercado que no lo hace igual a los demás es que no tiene capacidad de almacenaje especialmente en el ámbito de los hidrocarburosi pero no el mercado eléctrico en el mercado de latas de sardina tú estocas hay estocaje que permite la modulación del precio incluso por los propios productores cosa que van sacando y metiendo en el sistema producción cosa que no puedes hacer en el caso del mercado eléctrico todo esto lleva a que a que tienes necesariamente que regular y la pregunta es cómo hacerlo cuando entramos en qué tiene que hacer el regulador que tenemos que regular lo tenemos claro que tendríamos que tener los objetivos a largo plazo como lo que he estado contando anteriormente de mayor eficiencia los precios mejores seguridad del suministro y encima cumplir con los objetivos medioambientales es obvio la pregunta es cómo hacerlo y aquí surgen un montón de opiniones para todos los gustos algunas más objetivas algunas más interesadas porque evidentemente vivimos una sociedad compleja el gran problema que tiene el regulador y tanto Jordi como yo hemos sido Luis que está aquí reguladores es que nos falta información tenemos una enorme incertidumbre no conocemos el mercado o los elementos parciales del mercado de la manera que lo conoce cada uno de ellos tenemos una incertidumbre sobre la gran volatilidad y la erraticidad lo hemos visto antes simplemente con los precios de materias primas sino digamos de otras cosas que pasan tienes incertidumbre respecto a la demanda tienes incertidumbre respecto a la climatología de cómo van a ser la tecnología y cómo avanzar en los próximos 10 o 15 años pero sobre todo tienes asimetría de información los productores tienen muchísima más información que tú y por tanto tienen un incentivo que ocurre en todas las regulaciones tienen un incentivo a revelar solo la parte de información que les interesa no otra con el objetivo de obtener el mayor beneficio posible y eso hace que la relación entre regulado y regulador sea una relación de amor-odio por un lado tú necesitas a los regulados porque son los que hacen la actividad lo hacen eficiente tienes que conseguir que el sistema sea el más eficiente posible y el mejor posible pero por otro lado sabes que un sector que tiene de rehén al conjunto de la sociedad como lo tiene el sector energético va a intentar por todos los medios hacer esto pero vamos esto te ocurre con el sector energético o te ocurre con los conductores de metro es exactamente igual tienes una capacidad de ejerción de ejercer ese poder económico y ese poder político y mediático también y se intenta presionar en obtener rentabilidades a los niveles de riesgo que existen mayores y ahí se utiliza enormemente la falta de información el gran problema que tiene la regulación es que el regulador necesita obtener esa información y lo tiene que hacer a través de incentivos que eso siempre tiene coste y por otro lado que tiene coste y además puede llevar a decisiones erróneas lo digo que como elemento general que muchas veces se habla mucho del pobre consumidor o de las pobres empresas pues de vez en cuando que alguien piense en el pobre regulador que también se lo merece y a partir de ahí pues hemos tenido a lo largo de la historia todo tipo de de preguntas y respondidas yo creo que de varias maneras y ninguna de ellas casi nunca del todo satisfactorio por ejemplo la propiedad de los activos tiene que ser pública o privada hemos tenido grandes empresas energéticas públicas luego han sido a ser privadas todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes la gran ventaja de ser privada la sabemos la gestión privada es eficiente la gestión privada no se deja influir por motivaciones políticas no va a llamar el secretario general de un sindicato y méteme a 2000 no estoy hablando de cosas ficticias son cosas que han ocurrido problema que si la propiedad y el conocimiento es 100% privada el regulador no tiene mucha capacidad de conocer lo que está pasando ahí dentro ahí tienes un problema de agravar el problema de asimetría por el otro lado podías tener propiedad pública y gestión privada bueno es el modelo concertado lo tenemos en la educación lo tenemos en la sanidad y nadie te dice que sea el modelo perfecto porque al no tener tú la propiedad de los activos no los cuidas de la misma manera y por otro lado ahí esperando la siguiente renovación sí que puede haber una mayor capacidad de influencia política después otro de los problemas que tenemos es como regulamos el monopolio natural como decía anteriormente pues tiene enormes dificultades si tienes alguna de las empresas en manos públicas podrías intentar jugar a lo que llaman la joystick competition la competencia por comparación como tengo el mío y más o menos sé lo que me cuesta pues por ahí le tiene que costar a los demás como máximo sobre todo si el mío es público ya lo que pasa es que volvemos a ver siempre tener una empresa pública para sencillamente querer tener un poco más información de cómo funciona el mercado por dentro cómo está realmente la situación tecnológica o los verdaderos costes de producción pues parece un poco exagerado y por otro lado tenemos el famoso efecto Average Johnson tan típico de estos sectores si yo garantizo una rentabilidad todo el mundo te va a decir que necesita muchísimos activos para garantizar la seguridad de subnistos muy típico de los transportistas y distribuidores claro tienes una red de una calidad enorme porque dado una misma rentabilidad cuanto más activo tenga multiplicado por la rentabilidad el beneficio aumenta la cuestión es si es realmente el necesario para ello por ejemplo el gran debate hoy en día en el Reino Unido en regulación por parte de Offgem es separar la operación del sistema de la infraestructura de transporte en el sistema eléctrico porque piensan que se es juez y parte si yo digo cuánto activo necesito para que haya seguridad en el suministro pero luego soy el que tengo beneficio por realizar el activo pues parece que no que hay un conflicto de intereses más que serio algo que también nos deberíamos plantear la siguiente cuestión es quién regula gobierno parlamento cuando autoridades independientes pues sabemos que los parlamentos tienden a ser más populistas los gobiernos tienen también sus propios objetivos a veces a corto plazo y más generales ahora las autoridades independientes no están exentas de problemas el primero de ellos es que se concentran en profesionales de un determinado sector y más susceptibles de captura porque son gente muy especializada en esto y les gustaría también pues de vez en cuando no sólo recibir por honor a la patria el exiguo sueldo público que les pagan y por otro lado también es verdad que el problema de un autor independiente es que sólo mira esa parte de la política y no coordina con el resto de las políticas es decir las unidades de coordinación en el seno del gobierno como es la comisión general de secretarios de estado sus secretarios o la comisión delegada del gobierno para asuntos económicos en la que los diferentes ministerios aportan sobre un tipo de política versiones adicionales de lo que está pasando no va a ocurrir por ejemplo en la CNMC la CNMC pues no puede a lo mejor no se le ocurre pensar que determinadas decisiones que toma pues tiene implicaciones financieras puede tener implicaciones en el ámbito laboral en la política exterior a saber los conejos que te salen por ahí cuando vas con una idea de propuesta dentro del gobierno y de repente es que no había caído porque ahora resulta que los exteriores me han dicho que tengo un problema con Argelia lo digo porque esos elementos de coordinación de la política en su conjunto adolece totalmente los cuangos porque se fijan exclusivamente un elemento concreto y luego tienen relativamente poco margen de actuación en pensar a lo grande porque tienen la capacidad que tiene el parlamento de modificar las normas sino se adhieren a su mandato y a sus normas de una manera tremendamente estricta lo digo porque con una serie de inconvenientes ventajas pues evidentemente más tecnificado con un mandato que tiene que cumplir de manera clara que todo en su ventaja y todo en la vida tiene su ventaja y tiene sus inconvenientes y luego si nos metemos o no en un mercado que se asigne en función de oferta y demanda o le hacemos algún tipo de cost plus como decía antes como ocurría antes con el marco legal estable o hemos pasado a mercado y ahora estamos con una situación compleja en el momento actual ¿qué es lo que estamos teniendo? estamos yo creo en un momento en el que no tenemos resueltos muchísimo de los problemas porque venimos si uno mira las directivas europeas tanto la de hidrocarburos como las de electricidad es un cuerpo de los años 90 del primer y segundo paquete en el que se suponía que la decisión privada de inversión y de producción era lo que tenía que predominar como elemento esencial de la actuación en energía a irle metiendo una serie de cuestiones adicionales no solo medioambientales también sociales en las cuales que son contradictorias son más típicas de una economía mucho más planificada de un sistema mucho más planificado en el que tienes que tomar decisiones públicas en el que en todo caso los privados se limitan a hacer una gestión de lo que el ámbito público les dice sin embargo haciéndolo compatible con lo otro por lo cual yo creo que tenemos que resolver esta contradicción o avanzamos o de alguna manera lo hacemos compatible con la decisión de mercado y funcionamiento de mercado ahora el debate que tenemos entero es sobre esto o vamos a otro sistema que todavía nadie ha sido capaz de poner encima de la mesa pero cuando dices bueno pues todos vamos otra vez al sistema de monopolio por planta y cost plus y te dicen no 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 ese no porque tiene muchas ineficiencias bueno pues entonces a cual vamos no eso es lo que hay que pensar sí y esto es lo que hay que pensar llevamos 10 años diciendo y esto es lo que hay que pensar luego hay una en el caso de España yo creo que falta pegagogía es necesario que el público conozca mucho más la complejidad del sistema energético es imposible que se conozca al 100% pero por lo menos que se tenga la idea de que si sube un precio no es porque hay un especulador que se está aprovechando si sube un precio es porque la energía es escasa y por tanto hay una pelea entre los diferentes países por quién se lleva esa energía que es escasa y en esa pelea por cierto si tú pagas más caro es que la has ganado la tienes a otros países la has dejado sin esa energía y probablemente tengan apagones o probablemente no puedan calentarse en invierno bien y como ya se me está acercando el tiempo voy a hacer los últimos 5 o 10 minutos de la situación actual ahora mismo tenemos una tensión muy fuerte en los precios de las materias primas que empezó el año pasado ¿por qué? pues sobre esto hay ríos de tinta escritos pero vamos para mí la versión más verosímil más o menos es lo siguiente durante la pandemia sobre todo el año 2020 los precios de las materias primas energéticas bajan de manera muy sustancial de forma que sacan de mercado yo creo que bueno a una buena cantidad de producción sobre todo aquella que necesitaba por lo menos unos 50 o 60 dólares de precio del barril para empezar a ser rentables para que nos entendamos todo el esquisto prácticamente quebró en Estados Unidos las la cantidad de empresas que se han ido a concurso del ámbito del fracking ha sido espectacular y en otros países pues probablemente también eso retiró oferta del mercado eso retiró oferta del mercado y luego por otro lado la recuperación de la pospandemia ha sido más rápida de lo que muchos pensaban especialmente en Asia lo cual aceleró la demanda muy por encima de lo que eran las previsiones lo digo porque en el año 20 vaya esto es hidroeléctrica en el año 20 cuando se hacían los análisis a principio de año de cómo iba a ir económicamente la pandemia no recuerdo ningún análisis por lo menos de los relevantes que te advirtiese de que un año más tardía vamos a tener una crisis de precios más que sustancial no te digo ya lo del 22 porque no se pensaba en aquel momento tampoco se pensaba que iba a haber un shock de oferta laboral negativo porque mucha gente había decidido reducir sustancialmente su oferta de trabajo especialmente en los niveles de renta menos cualificados por lo cual viene como sorpresa y aquí se añaden dos elementos que provienen de política de atrás uno como alternativa al gas en muchos países se ha eliminado el carbón por lo cual tienes menos oferta te aumenta la demanda y encima una oferta alternativa un bien sustitutivo lo has retirado del mercado pues agravas el problema y luego está la cuestión de qué van a hacer los productores que esa es la gran pregunta el problema de los productores es que les estás diciendo me falta gas se lo dices a Argelia se lo dices a Rusia a Rusia no le puedes decir nada se lo dices a quien esté produciendo invierte para producir mucho más que se necesita ahora en 2030 que sepas que no te voy a comprar un solo metro cúbico y son inversiones que necesitan 15-20 años de maduración pues ¿qué están haciendo? te están diciendo que no invierten que se sienten sobre el pedazo de margen que se les está dando con la subida de precios y que este es el gas que hay y no me pidas más a menos que me garantices que esto va a tener una cierta viabilidad a largo plazo y eso es un tema complejo porque tenemos que de alguna manera convencer a los productores de que con estos precios que el negocio es redondo vale la pena invertir pero le tenemos que convencer y yo creo que la manera de hacerlo es con moderación decirles mira vamos a hacer la transición energética pero la vamos a hacer con cabeza y lo que no vamos a querer aquí es ni volvernos locos con los precios ni que haya falta de seguridad y suministro y eso te va a tener que garantizar a ti en que tus inversiones funcionen yo creo que esas son las vías en las que podemos ir y el segundo elemento claro ha sido la invasión de Ucrania en la que por cierto los rusos la habían planeado desde hace bastante tiempo y se nota mucho porque desde el año 2014 con la crisis de Crimea los rusos han ido diversificando sus mercados de exportación entonces dicen no es que venden mucho Europa pero mucho menos que en 2014 es decir se han ido preparando para nuestra reacción económica en caso de que ellos se encontrasen con un conflicto político del nivel militar como el que ahora mismo tienen mientras que Europa ha seguido dependiendo incluso más desde 2014 de ese gas ruso por lo cual están en una situación de ventaja que están explotando eso es evidente no solo es que tienen 6 o 7 mil cabezas nucleares que eso te lo piensas dos veces antes de meterte con alguien que tiene eso sino es que además ellos tienen una simetría en cuanto a su poder de negociación con el tema del gas con el conjunto de Europa esto pues nos pone también en una situación más delicada en el año en el año 22 en el que estamos bueno ¿qué hacer? que esa es la gran pregunta ¿no? ¿qué se debería hacer? y ahí es donde yo pues voy a hacer sugerencias pero de entrada digo que cualquier solución ni es fácil ni va a arreglar demasiado a corto plazo técnicamente va a ser bastante compleja y políticamente muchas veces difícil de entender por lo cual pues mira uno de vez en cuando se alegra de haber tenido unas crisis cuando estaba en el gobierno y no otras porque la de ahora es de bigote y eso que a mí me tocó 22 nucleares francesas cerradas pero no es nada comparado con lo que ahora mismo se está viviendo entonces yo lo primero creo que tenemos que hacer es claro tenemos una enorme incertidumbre cuánto va a durar esto y y qué es lo que van a hacer como decía antes los productores hombre yo creo que si dura mucho la ventaja que tenemos es que tarde o temprano alguien diga mira voy a dejar de hacer el tonto y voy a empezar a producir más porque es que esto es un chollo entonces vamos a producir más vamos a sacar más capacidad energética para poder sacar al mercado porque estoy pidiendo oportunidades por lo cual tenemos ahí un trade-off que está bastante bien si dura mucho pues malo pero en sí mismo ayuda la solución de mercado que es la ideal y si dura poco pues entonces si dura poco tampoco nos preocupemos tanto ahora ¿se va a solucionar por sí solo? hombre yo no soy como como aquel que gobernó en España que decía que solo había dos problemas los que no tenían solución y los que se solucionaban por sí solos pues no hay que hacer alguna cosilla más por lo menos los gobiernos tienen la obligación y la política tiene la obligación de siempre dar soluciones o contar algún elemento que pueda ayudar yo creo que necesitamos siempre como en cualquier crisis prudencia y cabeza fría porque claro las decisiones o los anuncios muchas veces se hacen en caliente pero eso es de cualquier política pública no necesariamente lo que tenemos ahora mismo y yo creo que también es muy importante pensar en el medio y largo plazo y no incurrir en costes adicionales sobre todo costes estructurales adicionales al sistema me da igual que sea el gasista o que sea el eléctrico esto como elemento general no solo en una crisis como elemento general pero ahora yo creo que el rigor es más que necesario luego a partir de ahí ¿qué se puede hacer? bueno hay un tema fiscal que es evidente cuando se suben los precios de las materias primas tenemos dos efectos amplificadores en el precio final de venta al consumidor uno es el impuesto sobre electricidad que es proporcional al precio y el otro es el IVA que encima es proporcional al precio junto con los impuestos especiales por lo cual ese efecto en cascada y de subida amplificadora supone un incremento de recaudación ese incremento de recaudación agrava el problema y yo creo que se debe utilizar ese incremento de recaudación precisamente para ayudar a solucionar el problema en los países anglosajones y en el norte de Europa no están utilizando eso para subvencionar el precio sino lo están haciendo para ayudar a otras partes del sistema por ejemplo en el Reino Unido lo que han hecho ha sido bajar el council tax que como todos sabemos es el IBI pero es un IBI casi de decapitación que lo paga todo el mundo inquilinos y propietarios y entonces les han devuelto el incremento de recaudación vía una renta que no les baja el precio del coste eléctrico la señal al consumidor de señores la electricidad está cara ahorre la mantienen pero al mismo tiempo usted está perdiendo el poder adquisitivo y le hago una conversación de rentas por el otro lado por poner un ejemplo de lo que se ha hecho en otros países después ahora podemos las cosas más más complicadas el sistema de liquidación del récord es cada tres años y mientras tanto están cobrando la garantía de rentabilidad y si hacemos liquidaciones mensuales total que más da que tengan que devolver dentro de tres años a que ahora cobren menos y ayuda a meter menos presión al sistema esto también yo he visto que ha habido conversaciones del gobierno con los productores de renovables tratando de conseguir algún tipo de acuerdo o de visión de este estilo yo creo que es una medida bastante obvia estar cobrando para luego tener que devolver cuando ahora mismo hay una crisis del demonio siguiente elemento que hacemos con los derechos de CO2 yo una de las cosas que me sorprendió ver es que durante la pandemia los derechos de CO2 pasaron de 15 euros por tonelada a casi 100 cuando el resto de políticas públicas estaban reduciendo su nivel de rigor y disciplina o sea se podía tener el déficit público que se quería se podía tener la emisión de moneda que siquiera para comprar deuda pública no había tope a la emisión de deuda pública y sin embargo se mete más restricción medioambiental yo creo que nos deberíamos pensar qué hacer con los derechos de CO2 en un escenario en que ya los precios están dando una señal al consumidor espectacular de ahorro y de no consumo tanto qué hacer pues se puede hacer muchas cosas con eso o los recaudados se devuelven al sistema que parte de esto se ha hecho o bien se suspenden o bien se plantea pues un mecanismo de crisis que dentro de la normativa europea no existen existen salvaguardias casi en cualquier política europea y sin embargo para el tema de los derechos de CEOs no lo hemos hecho otra pregunta incómoda qué hacemos con el carbón tenemos ahí las centrales y es una alternativa ayudaría eso a negociar con los productores cercanos de gas sabiendo que existe una alternativa más barata con carbón pues por lo menos yo creo que merece un debate yo creo que por lo menos merece un debate al final te dicen mira no vale la pena porque creas unas expectativas que luego al final las tienes que tirar otra vez por tierra porque el carbón es lo peor que existe en el mundo para los gases de efecto invernadero sí pero yo creo que por lo menos ese debate por lo menos podría ser interesante desde luego en otros países lo están abriendo en canal y estoy hablando de países europeos no de fuera de Europa están abriendo en canal el tema del carbón y no solo Polonia que ya nos conocemos los clásicos y luego ya lo más lo más complejo he puesto un grafiquito que a ver si se ve este me ha costado Dios de ayuda hacerlo por Dios porque es nada fácil hacer un gráfico de estos ahí he puesto el mercado yo creo que mal llamado marginalista porque los mercados son marginalistas he puesto el mercado eléctrico más o menos de manera esquemática en la que tú tienes la curva de costes marginales que es que en el caso de un mercado de asignación marginalista se te viene revelada por las ofertas de los distintos oferentes y la demanda claro ¿qué pasa si yo establezco un precio por debajo del marginal que te ha casado la última oferta del mercado? pues es la línea azul que he puesto ahí lo primero es que no estamos dando un incentivo adecuado al consumo porque le estamos diciendo a los consumidores que pueden consumir más que el verdadero coste social de la energía en nuestro país y se genera un peso muerto que es la que es la línea el área azul que he puesto ahí la diferencia entre lo que se está consumiendo valorado por los consumidores que de menor manera de lo que se está produciendo a un coste marginal superior y aquí dicen hombre es que la demanda es muy rígida y entonces este efecto no se produce pero es que si la demanda es 100% rígida no sé por qué pusimos los derechos de CO2 en primer lugar porque claro si ponemos coste mayor y una restricción adicional a la producción porque lo que queremos es reducir el consumo a través de precios más altos entonces o una cosa o la otra o aquí va a haber un peso muerto si le metemos un precio por debajo del precio que se fija en la última casación o no hay peso muerto y entonces nos podríamos ahorrado un montón de la intervención pasada en el mercado a través de todo lo que se ha forzado en precios por motivos medioambientales lo digo por poner un poquito de lógica y coherencia a las diferentes posturas que como digo todo es defendible pero que sepamos que tiene ventaja y que tiene inconveniente evidentemente el área roja esa ganancia del extente del consumidor es lo que se está pretendiendo con esta política o sea se entiende que estamos teniendo un exceso de retribución a las tecnologías inframarginales y por tanto eso es un coste excesivo para el consumidor que tiene que volver a él la pregunta es si lo hacemos con un mecanismo de mercado o lo hacemos con otro mecanismo lo pongo encima de la mesa existen dos mecanismos de entrada para los inframarginales obvias que son el canon de agua para la hidroeléctrica y los residuos nucleares para el impuesto a los residuos nucleares para la nuclear a lo mejor era más fácil modular o sea llevarte parte de ese excedente del consumidor que te quieres llevar por exceso de precio y por un impacto muy fuerte en el beneficio de las inframarginales hacerlo a través de una medida tributaria más que de intervención de mercado digo como alternativa porque hombre instrumentos existen manijas que se pueden meter dentro del sistema para este tipo de cuestiones la segunda pregunta que te haces cuando intervienes y pones un precio por debajo del marginal es como va a reaccionar la oferta y esa es la línea amarilla que pongo ahí en el momento en que yo no tengo el mecanismo puro de revelación de costes que genera la situación marginalista me puedo encontrar con que actuamos estratégicamente por ejemplo ahora mismo hay la propuesta ponerle un cap al mercado pongamos que lo ponemos en 180 ¿qué va a ocurrir si pones el cap en 180? pues no lo sabemos muy bien todo hay que decirlo porque luego al final una cosa es la teoría y luego es lo que la práctica ocurre pero vamos más o menos puedes pensar que todas las inframarginales van a bajar a 180 porque sabiendo que hay exceso de demanda sobre la oferta que va a haber con ese cap la diferencia va a implicar que todo lo que esté a 180 se case por lo cual de entrada has hecho desde la regulación pública has fijado el precio del pool lo cual lo digo no es muy coherente con eso que contábamos de la política de los 90 y que el mercado tenga una cierta capacidad de asignación otra cuestión es que ya no queramos hacer eso pero no es muy coherente fijarías administrativamente el precio del pool y luego la siguiente cuestión y lo que viene por detrás ¿cómo lo asignas? ¿cómo es la orden de mérito? ¿o no hay orden de mérito? ¿se asigna administrativamente? ¿se espera en función de las ofertas que tenga cada uno entonces las ordeno? ¿y cómo cubro la diferencia? ¿se diciendo con fondos europeos? ¿o cómo podría alguien pensar en mercado de restricción? podría ser en mercado de restricción lo paga el consumidor de todas maneras por el otro lado podría ser pero ahí el problema que nos vamos a encontrar es ¿y qué pasa con el que está ahora mismo ofertando a 179,5? dice oye si a 180 casa todo el mundo y si lo ponemos a 182 a 183 a 185 a 190 vamos a distorsionar el mercado o sea la línea en lugar de ser la pura línea de costes marginales de oferta que te hace el mercado de asignación marginalista va a tener una forma rara he puesto así una forma rarita porque incluso te podrían entrar plantas de producción más ineficientes que otras porque sencillamente están jugando estratégicamente como no están revelando adecuadamente sus costes marginales pues cada uno empieza a ir oye y si estiramos un poquito por aquí y para allá unos con más prudencia otros con menos unos con más olfato otros con menos y por cierto en un sistema en un sistema en el que cada uno va sin su coste marginal al mercado los que más van a sufrir los que menos capacidad de jugar estratégicamente tienen son los pequeños productores de renovables se quedan bastante vendidos y ahí lo dejo porque he estado 42 minutos pasadme el mando gracias Álvaro hasta 45 minutos es tiempo oficial de programa Jordi el protagonismo es tuyo yo compenso no os preocupéis o no muchas gracias por invitarme y ese Fundación Naturgy esta es la novena sesión has dicho llevo 8 esperando que me invitéis o sea que ya tengo ya tengo un objetivo cumplido y después de escuchar Álvaro y le conozco y venía preparado si yo fuera sensato lo que haría es pasar al coloquio directamente y ahorraros mi intervención me temo que eso no va a ser así y lo siento por vosotros pero voy a coger la misma historia y voy a contarla de otra manera voy a hacer o bien como una novela de Henry James con distintos puntos de vista o una película en la que vamos a poner la cámara sobre otro recorrido sobre vamos a llamar la atención sobre otras cosas la historia es la misma incluso comparto algunas de las conclusiones algunas quiere decir que otras no y podremos debatirlo más en el coloquio pero dejadme que os lo cuente de otra manera nada más y que permite también visualizar la preocupación que nos convocaba hoy aquí que es política y energía he puesto esta estrella porque intentando recuperar su sentido primitivo que era un poco el vínculo de la tierra y el cielo y el cielo y la tierra y quiero que lo miréis así como dos triángulos y empezar por el de arriba hay dos datos que existen y es que la pobreza tiende a reducirse y por tanto que hay esfuerzos de crecimiento económico en todos los países solamente en lo que llevamos de siglo casi a la mitad se ha reducido la pobreza y la población sigue aumentando también en lo que llevamos de siglo hemos pasado más o menos de 6.000 millones a 8.000 millones por tanto vivimos en lo que un viejo economista y además os pediría que lo vierais así lo visualizarais así y llamaba la nave espacial tierra imaginaros que la tierra es una nave espacial hay dos problemas fundamentales que tiene que resolver primero de donde obtengo la energía que me mantiene en funcionamiento y en segundo lugar que hago con los desperdicios y basuras que genero porque no me los puedo quedar dentro y esos son los dos grandes problemas que también se plantea la humanidad que es un poco la que se ha arrogado equivocadamente desde mi punto de vista pero nos hemos arrogado un poco el papel de pilotos de esa nave espacial por llamarlo de alguna manera entonces constatamos que la gente no quiere ser pobre quiere vivir mejor quiere mejorar quiere progresar y eso significa crecer y eso significa consumir energía y que además somos cada vez más incluso en las proyecciones a 2050 puede haber ahí un pequeño pequeño parón pero seguimos teniendo cada vez más población en un aumento en el que si lo pusiéramos el de la población en el gráfico que ponía Álvaro de PIB sería igualmente espectacular es decir prácticamente todo ese tiempo hemos estado en torno a mil millones y de repente te pega una subida y te plantas en 6.000 y ahora ya casi 8.000 casi que sin darte cuenta es decir somos más a los que dar de comer y somos más que además queremos comer más y mejor todo el tiempo y por tanto eso hace una presión constante sobre esa nave espacial para garantizar esas dos cosas y eso iros ahora al vértice genera nos hemos constatado que genera tal y como lo hemos hecho como lo ha explicado Álvaro podríamos haberlo hecho de otra manera no sé si hubiéramos sido capaces o no de hacerlo todo a la vez pero tal y como lo hemos hecho genera un efecto invernadero creo que a estas alturas hasta el primo de Rajoy ya está convencido que tiene un efecto un efecto de la acción humana y que es un problema suficientemente preocupante como para que nos lo tomemos en serio ya no sólo porque es una cuestión de futuro sino porque estamos ya conviviendo con según dicen los expertos estamos ya conviviendo con efectos del cambio climático efectos que afectan a inmigraciones climáticas efectos que afectan a intensidad de determinado tipo de fenómenos efectos que afectan a la costa yo en fin he sido diputado por Castellón y os aseguro que uno de los problemas recurrentes de la costa de Castellón es la regresión de la costa sobre todo cuando tú quieres dedicarle una buena parte al turismo pues si no tienes costa no hay turismo y bueno hemos ido generando ahí una serie una serie de problemas el IPCC como sabéis es un organismo creado por organismos de Naciones Unidas en 1988 y que hasta entonces no es un centro de investigación es un centro que pone al día las investigaciones que existen y las actualiza ha hecho ya cinco informes y ahora estamos elaborando el sexto informe del que luego os leeré solamente una frase ese digamos es el panorama eso es lo que tenemos tenemos cada vez más gente cada vez más gente que razonablemente quiere vivir mejor eso significa más consumo de energía y si no hacemos nada eso va generando un cambio climático que acaba repercutiendo en negativo sobre la gente y sobre el coste y por lo tanto sobre el nivel de crecimiento bien ¿cuál ha sido la respuesta a esto? es decir esto ha sido digamos lo que la tierra envía al cielo y ahora ¿qué viene? no digo del cielo porque son gobiernos y vienen de las urnas excepto Putin pero también eso podríamos discutirlo ¿qué viene? viene una decisión política de combatir el cambio climático una decisión política de decir esto no puede ser lo que nos está diciendo la gente es que los científicos es que si no hacemos nada la subida media del calor de la tierra será de 3 grados o incluso más y esto genera unas distorsiones que van a afectar y que van a costar mucho dinero van a costar muchas vidas van a costar también ya no solo biodiversidad sino repito emigraciones etcétera y por tanto tenemos que comprometernos a tomar voluntariamente medidas para al menos por lo menos es el compromiso de la cumbre de París limitarlo al 2% y deseablemente al 1,5% es decir no se toma la decisión de evitar el cambio climático no se puede ya evitar el cambio climático se toma la decisión de que no sea tan grave vamos a ver si somos capaces de que no sea tan grave y por tanto se adoptan una serie de medidas una serie de decisiones compromisos los planes nacionales todo lo que conocemos vinculado a eso claro eso tiene por una parte se ha visto muy influido en los últimos años por una caída espectacular del coste de las renovables espectaculares del 80% una cosa espectacular en parte en gran parte como consecuencia de la innovación tecnológica no solo pero también de la innovación tecnológica que hace más creíble algunas de las apuestas para luchar contra el cambio climático es decir bueno puedo hacer compatible el que la gente siga siendo algo más y quiera ser algo más rica porque eso significa consumo de más energía lo veremos en el siguiente en el siguiente gráfico pero que eso no me siga deteriorando el cambio climático y eso es las energías renovables claro ¿qué pasa con las energías renovables? pues que son tremendamente disruptivas claro es que no tiene nada que ver aunque el producto sea el mismo no tiene nada que ver la manera de generar electricidad con luz perdón con sol con viento incluso con agua que con gas o con nuclear o con petróleo nada que ver afecta a la intermitencia es lo más obvio y lo más lo más conocido afecta también a la a la estabilidad del sistema del sistema de la red eléctrica puede afectar por tanto si no se tiene en cuenta la garantía de suministro tienes por tanto que complementarlo te permite una manera de consumo muy distinta te permite un autoconsumo te permite una regulación por distinto tipo de comunidades de la de autogestión de ese consumo eso está creciendo y va a crecer mucho más es un vector de crecimiento yo creo que bastante bastante evidente y que no se puede hacer con otras con otras tecnologías y sobre todo tiene un coste marginal cero cosa que tampoco ocurre con ninguna otra de las tecnologías yo creo y lo dejo aquí de momento y lo retomaré luego yo creo que esas tres características y no emiten CO2 lo obvio no me hagáis decirlo yo creo que esas tres características de las renovables rompen la lógica del llamado mercado marginalista o mercado mayorista la rompen y no se ha tenido suficientemente en cuenta ese hecho la rompen no quiere decir que la tiran a la basura digo que la cambian hay que cambiar el modelo no se puede funcionar exactamente con el mismo modelo cuando tú tienes tecnologías tan diferentes con costes tan diferentes y por lo menos eso hay que hay que revisarlo y sobre todo cuando además metes no ya solo el precio del gas sino también el precio que de algo que por lógica va a ir subiendo que son los derechos de emisión esa va a ser la tesis que yo voy a defender y que la retomaré la retomaré al final por tanto la toma de decisión de combatir el cambio climático y la revolución tecnológica que te abarata el coste de las renovables te rompe el modelo la manera de producir gestionar distribuir y consumir la electricidad cambia ¿cuánto cambia? lo vamos a ir viendo pero te introduce cambios suficientes como para que la regulación hasta ahora existente sea muy alterada y se vea muy afectada y por otro lado cuando tú ya has tomado el otro el otro vértice esta decisión de que voy a combatir el cambio climático con una serie de medidas se empieza a ver cada vez con más evidencia que no se ha valorado suficientemente el coste de la transición hemos dicho estamos aquí en el 2050 queremos estar aquí y crucemos los dedos porque no se ha valorado suficientemente esta también es mi tesis y luego veréis con una frase que os leeré que es también la del IPCC no se ha valorado suficientemente el coste que eso significa y no lo digo el coste para no hacerlo sino para hacerlo de una manera diferente a como se está haciendo a mí me llama mucho la atención que he superado el bache en términos de emisiones de la pandemia en 2021 vuelve a ser un récord de emisión de CO2 en todo el mundo y que la respuesta de los gobiernos de algunos gobiernos y sobre todo la Unión Europea es dos huevos duros más me comprometí a una reducción de emisiones que no estoy cumpliendo y como respondo pues subiendo el compromiso para reducir todavía más y claro si no haces nada más si no fuiste capaz de reducir el 30 porque tengo que creer que vas a ser capaz de reducir el 40 si no haces nada más por tanto si nos tomamos en serio esa lucha política de supervivencia humana pero en fin decisión política de combatir el cambio climático a través de una serie de medidas las cosas y las políticas que se han de poner en marcha han de ser distintas a las que se están poniendo en este momento y ya no me refiero solo a lo obvio oye hay unos compromisos de transferencias financieras a los países del tercer mundo que no se están haciendo es que no se están haciendo y esto no es discutible es blanco o negro bueno pues es negro no se están haciendo y luego cuando tú ves los planes nacionales y luego si queréis hablamos algo del de España digamos que hay mucho voluntarismo seguramente necesario yo no digo que no todo cambio y la transformación climática o la llamada transición ecológica es un cambio en nuestra manera de entender muchas cosas de vivir etcétera pues requiere de un empuje de un empuje incluso en fin todas las grandes transformaciones ha habido un un profeta al frente por decirlo de alguna manera pero nos tiene que además de animar enseñar el camino correcto claro porque si no iremos todos muy animados al barranco tiene que combinar las dos cosas de animarnos a hacerlo pero señalarnos el camino el camino correcto y eso es lo que yo en este momento tengo más dudas y no hablo solo de España también de España sino en general del conjunto del conjunto de países la transición no hablo solo del coste de la transición de eso hay muchos trabajos muchos estudios una de las ventajas que tiene vivir en una sociedad compleja y plural como la que tenemos ahora es que hay mucha gente muy lista haciendo estudios a todo rato y ahora con esto de Google pones lo que quieras y te salen cantidad de cosas y muy buenas todas o sea no estoy hablando de las estimaciones que se han hecho de cuantos miles de millones de dólares de inversión en renovables hace falta para cumplir los objetivos y lo lejos que estamos de conseguirlo no estoy hablando solo el otro día ayer creo que era antes de ayer leía un artículo con un cálculo de esto del autoconsumo que he dicho y que creo y que creo que va a subir más o menos no lo recuerdo al detalle pero no me confundo mucho de las magnitudes para cumplir los objetivos de autoconsumo del Plan Nacional de Energía y Clima y calculando más o menos y teniendo en cuenta que el tipo de autoconsumo que está saliendo ahora en España es relativamente pequeño y más o menos cuántos cuántos se consumen cada uno de ellos y haciendo un pequeño cálculo al autor del estudio le salía que en los próximos dos años los ayuntamientos españoles se van a ver desbordados por 200.000 solicitudes de autorización para poner placas solares y calculaba que en los últimos dos años les había costado mucho gestionar 12.000 el bloqueo el bloqueo me refiero a veces a cosas tan cutres como esa estoy ahora con alguna empresa de fotovoltaica oye dos años y medio para que te den un permiso joder yo soy funcionario tú dos años y medio no sé no es un poco al margen de que luego quieran o no quieran de que todo el mundo quiere renovables pero en otra provincia que no sea que no sea la mía pero al margen de eso incluso el que dice si la quiero hostia dos años y medio a lo mejor se podría hacer en la mitad tampoco digo yo en dos meses pero hombre en un año es decir hay un en este momento en el caso concreto de España el mayor freno al desarrollo de las renovables es la administración problema que no se ha tenido en cuenta cuando has aprobado la ley de cambio climático cuando has aprobado el plan nacional de energía y clima pensando que lo aprobabas para otro país o para un país con otra administración no es un tema menor no es la primera vez que ocurre en España la ley del cable se hizo y se marcaron una serie de excepciones a los ritmos y a los plazos de tramitación pero me refiero también a los costes que tienen que ver con una reconversión industrial pasar del coche de gasolina o de gasoil al coche eléctrico es una reconversión industrial y os pongo solamente un dato en este momento España más o menos fabrica tres millones de coches al año imaginaros que conseguimos seguir fabricando tres millones de coches eléctricos eso ya sabéis que no está claro porque no está claro los coches eléctricos donde se van a fabricar pero seamos optimistas claro el nivel de empleo directo y indirecto que genera una industria de coche eléctrico es muy inferior al nivel de empleo directo y indirecto que genera una industria de coche de combustión ¿alguien lo ha tenido en cuenta? ¿se ha valorado en el coste de la transición y en las políticas? esto por ejemplo cuando se cerraba un carbón pues si se ha tenido más o menos en cuenta se ha negociado la comarca bueno más o menos pero es decir he hablado del automóvil que es hombre es un sector importantísimo en España y muy afectado por la transición ecológica la medida en la que quieras que mucho de la producción sea eléctrica y me he ido al tope pero podemos hablar de la construcción podemos hablar del transporte podemos hablar de muchos otros sectores en donde se tiene que hacer la transición ecológica si queremos cumplir lo que nos hemos comprometido a cumplir en cuanto a reducciones de emisiones en los plazos en los que nos hemos comprometido y sobre los que todavía hoy a lo mejor salen mañana yo no digo que no pero todavía no está claro que tengamos y que hayamos puesto en marcha la transición y hayamos calibrado y valorado el coste de la transición por tanto estamos en otro triángulo en el cual hay una firme voluntad política de cambiarlo luego ya podemos discutir antes lo comentábamos oye no China también se ha comprometido sí pero como China es China pues yo en lugar del 50 el 60 todo el mundo dice que el 2050 neutralidad del carbono pues yo que para eso soy chino el 60 y además a mi ritmo y además a mi tal vale de acuerdo pero también se ha comprometido podemos estar todos muy contentos pero se ha hecho de una manera muy voluntarista seguramente muy necesaria yo no digo que no yo en fin una de las cosas de las que más orgulloso me siento es que presidí y monté la primera comisión de cambio climático en el parlamento y por tanto desde hace mucho tiempo estoy muy próximo a eso pero esos compromisos digamos os va a sonar mucho lo que digo ahora se ha buscado más el titular que la eficiencia vale el titular de prensa es comprometimos a reducir el 40% perfecto pero luego no esto es como conocemos muchos ejemplos de normas y leyes que se aprueban se publican en el web pero no se aplican tú dices que las ha aprobado pero luego no se aplican bueno pues esto estamos un poco y sí que se están aplicando pero no con la intensidad y con la valoración de coste suficiente ni teniendo en cuenta lo disruptivo que en el modelo energético y eléctrico es las renovables para que veáis que esto no es un problema es lo único que voy a leer porque no me he querido fiar de la memoria en el en el sexto informe que está elaborando ahora el IPCC que sabéis que ha ido ya adelantando algunas conclusiones me he permitido copiar una frase muy corta las brechas entre las medidas adoptadas y lo que se necesita es cada vez más profunda por tanto esta insuficiencia esa inconsciencia o esa diferencia entre la voluntad la ambición política de reducir emisiones de CO2 y la realidad según el IPCC es cada vez mayor y mi tesis es que en parte está justificada porque se ha infravalorado el coste y no se ha tenido en cuenta el carácter suficientemente disruptivo de las de las renovables y las transformaciones que eso tenía que implicar para una integración razonable de las renovables en el en el sistema en el sistema eléctrico cosa que os garantizo y no no desvelo ningún secreto es una cosa que hace temblar todavía hoy a red eléctrica todavía hoy tiemblan pensando madre mía madre mía madre mía como no lo hagamos bien esta es la otra que os quería poner nada más hablando un poco más de perspectivas esto lo conocéis todos en este momento 1300 millones de personas no tienen acceso a energía segura bueno es razonable pensar que querrán tenerlo es razonable pensar que la demanda de energía en los próximos no sé 50 años no va a decaer por muy eficaces que seamos y retomaré eso que me ha gustado mucho que lo diga también Álvaro por muy eficaces que seamos en las medidas de eficiencia y de ahorro energético aunque reduzcamos la intensidad por punto de PIB de la energía eléctrica en la medida en la que tienes que incorporar al sistema a un millón 300 mil perdón sí un millón 300 mil personas el consumo la demanda te va a subir por tanto estamos en un sector que tiene unas perspectivas de crecimiento de su demanda a 50 años claro es verdad que no cualquier demanda mejor dicho no cualquier oferta puede satisfacer esa demanda debe satisfacer si queremos cumplir los compromisos políticos de cambio climático y de lucha contra el cambio climático la descarbonización es un vector con el que ya nos tenemos que levantar y acostar todos los días implica dos cosas muy sencillas más electrificación y más renovables es decir el primer punto quiere decir que a 50 años la demanda de energía va a crecer el segundo punto nos dice va a crecer la demanda de energía eléctrica especialmente y la demanda de energía eléctrica generada con renovables por tanto si recordáis lo que he dicho antes esto significa cada vez más que en la medida en que las renovables van adquiriendo un mayor peso y un mayor protagonismo y son disruptivas el modelo va a ser diferente y deberá de ser regulado y contemplado de manera de manera diferente voy al final simplemente para recordarlo esto es muy conocido todo el 10% más rico del mundo responsable del 50% de las emisiones de CO2 ¿qué quiere decir esto? quiere decir esto que no podemos olvidar en la lucha contra el cambio climático el factor desigualdad no podemos olvidarlo por tanto esos compromisos que se adquieren de transferir dinero al tercer mundo ya no es ayuda oficial al desarrollo es que si no no hay reducción de CO2 así de claro porque no va a haber no ya solo incentivos sino que no va a haber en muchos casos medios materiales para llevar adelante en otros países menos desarrollados esa transformación y por tanto el planteamiento este que hemos oído mucho en reuniones internacionales de hombre claro o sea ustedes el 10% más rico que ya son más ricos ahora quieren que yo me apriete el cinturón no emita CO2 y no aspire a ser tan rico como ustedes ese dato está ahí es otro dato de la realidad que también hay que tener en cuenta a la hora de calcular el coste de la transición y que repito desde los compromisos de la COP de París no se ha cumplido en absoluto lo que allí se comprometió a transferir a los países en desarrollo y voy a lo último si os dais cuenta aquí se ha introducido se ha ido ahí de manera un poquito sutil casi como propaganda subliminar el concepto de emisión neta cero de hecho el compromiso político es 2050 emisión neta cero lo cual quiere decir no es emisión cero es emisión neta y por tanto seguirá habiendo emisiones de CO2 en el 2050 incluso si se cumplen y se aceptan todos los compromisos las diferentes COPs incluirá la de París como más relevante y tendrá que buscarse mecanismos de compensación para que el neto sea cero y esos mecanismos de compensación seguirá habiendo de alguna manera mercado de emisiones de derechos de emisión es difícil verlo de otra manera más allá de que volvamos a reforestar o tomemos en serio como una de las prioridades de esta nave espacial tierra los desarrollos tecnológicos que nos permitan capturar CO2 o que nos permitan reconvertir CO2 sobre esto hay muchas cosas todavía muy el otro día leía y lo comprobé que se está trabajando y investigando sobre bacterias que se comen el CO2 bueno pues oye a lo mejor si encontramos una bacteria que se come el CO2 y se puede hacer escalable y se puede hacer repito lo obvio no van a decirlo pues es más fácil conseguir la idea de las emisiones neto pero no tengo la impresión tampoco que esta importancia de la tecnología y del cambio tecnológico esto lo mencionaba ayer en la cena Álvaro y tiene razón clave para conseguir este objetivo de emisiones netas cero se esté priorizando lo suficiente ni en el Next Generation por ejemplo si la transformación pero no la investigación en mecanismos de captación o transformación de CO2 de tal manera que nos permita seguir emitiendo CO2 pero que el balance neto sea cero por tanto queda mucho terreno tanto y ahí os he puesto dos nada más las he cogido un poco bueno iba a decir a boleo no es verdad me las he currado un huevo pero yo solo hago yo solo hago fotos yo no hago los cuadros como Álvaro yo hago fotos de las previsiones hasta el 2050 de dos organismos creo que no lo he puesto pero aquí la Agencia Internacional de la Energía y el otro pues debe ser Stanford yo que sé pero no me lo he inventado yo donde tú ves que efectivamente la demanda sube sube mucho la demanda renovable sube sube mucho hablamos del mundo claro de la nave espacial pero oye que sigue habiendo carbón que sigue habiendo gas que sigue habiendo petróleo y que sigue habiendo un uso muy recurrente y muy importante de combustibles o de tecnologías energéticas que siguen emitiendo CO2 por tanto este cuadro este cuadro esta proyección que repito he puesto dos para que veáis que no es que hay uno que tiene manía ayuda todavía más refuerza todavía más lo que yo he dicho antes de que este cuadro y el compromiso de emisiones cero en el 2050 solo es compatible si la tecnología nos permite buscar fórmulas de captación de captura de CO2 porque si no a lo mejor emitimos menos porque hay más renovables pero no tendremos emisiones neta cero bueno o nos ponemos a poner árboles por todo el planeta por cierto si alguien está muy interesado en eso que empiece por no deforestar el Amazonas claro todo esto yo no quiero tampoco y ya voy concluyendo yo no no quiero llevaros porque yo no lo tengo yo a una idea pesimista no 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 ya sabéis que el pesimista siempre se dice que es un optimista con buena información pero y eso es lo que a mí me lleva un poco a esta sensación o sea yo creo que el cambio climático está generando problemas ya muy importantes creo que el coste de no hacer nada es muy superior para la nave espacial tierra repartido de otra manera y los que sufrirán serán otros pero para la nave espacial tierra el coste de no hacer nada es muy superior al coste de hacerlo pero cáspita si queremos hacerlo hagamos lo de verdad miremoslo bien miremos todos los costes miremos todas las transformaciones miremos todas las implicaciones y apostemos en serio por renovables que nos transforman el modelo eléctrico y energético en general y apostemos en serio por la tecnología hombre de aquí al 2050 pues hombre yo creo que algo se nos habrá ocurrido para conseguirlo y eso es lo que yo he hecho en cara a los gobiernos en general que yo no veo ya no digo otros gobiernos en una operación que nave espacial no vale que uno lo haga o vale poco tienen que hacerlo todos porque si no no reducimos emisiones de CO2 y más allá de que hay gobiernos que todavía están esperando que les ayuden y les transfieran dinero otros que han dicho vale pero yo a mi ritmo estoy pensando en la India o estoy pensando en China los más vigorosos la Unión Europea yo lo que noto es que repito la ambición política de combatir el cambio climático va muy por delante de las decisiones de las medidas y de lo que de verdad están haciendo para conseguir eso que dicen que quieren hacer y que si eso se toma en serio se requiere una una tras eso sí que es un proyecto de país casi diría yo de sociedad y por tanto requiere la articulación de agentes sociales de agentes empresariales de empresas es decir es una transformación de humanidad oye nos estamos cargando el planeta queremos evitarlo sí y ahí me da igual que uno en fin vote a uno vote a otro crea en uno crea en otro o sea medio pensionista porque estamos hablando de un desafío de humanidad de la humanidad y yo creo que eso requiere un nivel de gestión política no se puede hacer si no hay una gestión política y yo creo que hoy estamos muy lejos de tener el nivel requerido de gestión política y repito que hablo del mundo no hablo solo de España para que esto sea posible y ahí lo dejo gracias bueno Jordi gracias has cumplido tus 30 minutos de opositor tenemos 45 minutos por delante no es que sea mucho porque con 40 preguntas 45 minutos es muy poco pero tenemos tenemos tiempo para ir desplegando algunos algunos de los temas para empezar una manifestación de declaración de propósito todos los que estamos aquí en el cuadrilátero o hemos pasado por el cuadrilátero estamos en la defensa de la transición energética en su necesidad asunto aparte es que lo que se está poniendo en manifiesto es que este reto es muy desafiante y complejo y a mí me gustaría poner sobre sobre el tapete para abrir este diálogo en tres aspectos el primero las transiciones energéticas de las cuales Álvaro antes no ha hecho un despliegue maravilloso histórico siempre han estado propulsadas por el vector fuerza de la tecnología y el vector fuerza del mercado eran disrupciones schumpeterianas era destrucción creativa propia del capitalismo es decir y en todo ellos siempre había un aumento de la productividad total de los factores eran revoluciones tecnológicas comerciales liberadoras de recursos en esta transición energética nos hemos dado cuenta como decía Jordi también hacía referencia Álvaro de pronto descubrimos en el mundo feliz de energía disponible y bienestar cada vez creciente que el planeta tiene un cupo un cupo científico climático y claro y es la primera transición energética en la que queremos llegar antes y más allá de donde la tecnología y el mercado nos fueran a llevar con lo cual aquí hay una restricción muy seria os recomiendo que os veáis de la agencia internacional de energía el tracking clean energy progress donde dice mira para llevar a cabo no solamente el tema de descarbonización sino el tema de limpieza del aire en las ciudades y el tema de acceso universal a forma de energía moderna se necesitan creo recordar 39 familias tecnológicas y les pone colores solamente 7 están en verde solamente 7 están en nivel de madurez y competitividad para su despliegue por mérito comercial propio pero las otras o no existen o suponen consumo neto de recursos disminución de la productividad y los economistas decís la productividad lo es todo en el medio y largo plazo en términos en términos de bienestar claro el segundo tema el segundo tema tiene que ver tiene que ver con con la provisión pública de bienes globales claro no es posible proveer al planeta a la nave espacial de la calle de paz de salud de prosperidad de lucha contra el cambio climático si no estamos en un mundo kantiano si no hay un mundo multilateral basado en el derecho internacional y donde haya cooperación más o menos sincera o al menos aspiracionalmente pero claro en un mundo multipolar de rivalidad solamente basado en el poder de la fuerza esto empieza a encontrar serios problemas de gobernanza a nivel planeta y luego yo creo que la gobernanza a nivel país o continente europeo exige un análisis con mucha fineza para revisar cuál es el papel del Estado y cuál es el papel de la iniciativa emprendedora claro y termino en tercer lugar la transición energética hasta ahora y creo que hubo en tiempos de Tony Blair una propuesta de que la medición de las emisiones y las políticas de implantación no las hiciéramos desde el lado de la oferta sino desde el lado de la demanda son caminos muy distintos estaríamos en otro debate pero aquí todo ha consistido en demonizar a los ofertantes e infantilizar a los demandantes de tal manera que nos contamos a una chica tan respetable y tierna como es Greta Thunberg donde dice bla 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 y damos al mismo tiempo dice el mayor peligro de la transición energética es el desorden os dejo hola es que has dado el dedo en la llaga lo primero es rigurosamente cierto estamos imponiendo una restricción a la producción porque la humanidad produciría más bien ese servicio sin restricción de emisiones de CO2 que con ella esto es pura matemática ha dado un proceso de optimización señalado una restricción si la restricción opera significa que el óptimo que alcanzamos es inferior esa es la mala noticia la buena noticia es que cambio de eso ganas un bien público global que es precisamente el clima en el que si te metes a gestionar ese bien público y a proveer ese bien público es porque el bienestar que genera social e individualmente ese bien público es mayor que su coste de la misma manera que tenemos pues seguridad defensa sanidad pública y un montón de cosas más que a nadie le gusta pagar impuestos esto es equivalente pero tenemos que hacer la provisión de ese bien público yo creo que esto no se ha contado así yo creo que uno de los fallos que se ha tenido desde hace mucho tiempo es que se decía que esto iba a crear más empleo y vas a tener mejor salario no esto limita la provisión de bienes privados y de servicios privados al conjunto de la sociedad y de la humanidad pero a cambio de eso tenemos la ventaja de saber que no estamos jugando con el clima y no vamos a tener los costes que el efecto climático va a tener y esto no les gusta lo digo porque yo tuve una anécdota en el G20 cuando se estaba discutiendo el acuerdo de París en el que había grandes problemas con países emergentes me dice la asesora de Hollande Laurence Bond que hoy está en la OCD de secretaria de jefa es la directora de servicios estudios y me dice oye ¿me puedes venir a ver a un desayuno que viene un asesor del presidente una persona muy mediática tiene un programa de televisión y que lo tenía de especial para estos temas y cuando yo le dije es que tú te dedicas a los medios tú tienes que explicar a la gente que es un sacrificio para obtener y dice eso yo no lo puedo decir porque además no es verdad digo pues si no es verdad yo estoy hablando de matemáticas tú me estás hablando de lo que te conviene en tu programa y luego el problema de ser un bien público global es muy serio el reparto lo ha dicho Jordi y yo creo que ha centrado muy acertadamente la intervención en esto ya no solo es que la mitad de las emisiones la haga el 10% más rico es que los países industrializados son los responsables del stock del 85% del CO2 que hay en la atmósfera y yo estoy diciendo oiga es que ya no solo es el que emito yo es lo que usted lleva 200 años emitiendo que yo no emitía nada yo estaba colonizado por usted y claro el reparto es complejo el propio North House en su libro la vez que le dieron el premio Nobel de Economía precisamente por ser el economista que más ha estudiado el cambio climático te dice que no es realista un reparto per cápita del coste porque claro entonces las naciones ricas tendrían que sobrellevar la inmensa mayoría del coste ya pero es que los otros lo que dicen es oiga yo no lo voy a llevar y esto es un problema muy serio lo es a nivel de una sociedad rica como la nuestra en el conjunto del mundo a nivel España ya no digamos a nivel internacional y luego yo sí creo que se ha explorado mucho tienes toda la razón en que los elementos de flexibilización de la demanda están todavía todavía muy poco avanzados aquí nos va a ayudar la otra parte que va en el ministerio que es la parte digital necesitamos hacer la demanda más elástica necesitamos hacer mucho más responsiva al eso es inglés que pueda responder que pueda responder mejor el consumidor incluso que se lo haga automáticamente la domótica de su casa eso es lo por ejemplo los microcortes en la nevera que nadie tiene una nevera con microcortes bueno pues si los precios están muy altos que están señal de escasez que más da que no sé cuántos miliosegundos cada no sé cuánto tiempo tu nevera se pare pero eso multiplicado por los millones de neveras que consiguen efectos de aplanamiento de la curva de demanda sustancialmente igual que la eficiencia energética nadie está en desacuerdo que con diferencia la mejor política energética es evitar que se consuma energía sobre todo en un país deficiente en fuentes originales como las nuestras y si no es deficiente también porque entonces vendes lo que te sobra a otros y las políticas de eficiencia energética yo creo que son básicas cuestiones que me contaba la gente de la idea cambiar una puerta de un establecimiento de restauración te puede suponer un 10% de ahorro energético hombre podríamos cambiar unas cuantas puertas lo que pasa es que ahora no hay guapo que consiga acero o aluminio o vidrio porque está también una escasez de materias primas o alguien que te la cambie o que alguien que te la cambie pero digo que hay muchas cosas muy simples que a veces por desiria el problema de las comunidades de propietarios en el que al final nadie se responsabiliza de las zonas comunes ese tipo de cuestiones nos falta una cultura de mejorar en esto y ahí la política pública tiene un trabajo lo tengo clarísimo yo empezando por lo último espero que el día 29 con el paquete además de la bajada de impuestos me parece que puede jugar como un colchón amortiguador sobre todo cuando esta misma semana la IREF nos ha dicho que como consecuencia de la inflación es verdad esto de forrarse permitidme que no lo utilice pero es verdad que tanto por IVA como por IRPF los ingresos de hacienda pública en España han subido por encima de lo que estaba previsto cosa que es normal cuando hay inflación pues obviamente como impuesto por tanto hay colchón también para hacerlo pero a mí me gustaría que hubiera un plan de eficiencia energética junto a eso claro juguemos en serio repito yo estoy ya muy harto de aprobar cosas en el BOE de venderlo en la rueda de prensa y que luego no lo aplique nadie de verdad harto y antes de que se me olvide y de contestarte a la primera pregunta que para mí es la clave en este momento al menos de mi fase vital yo no querría que saliéramos de aquí o se desconectaran los que nos están viendo con la sensación de bah como esto no funciona mejor no hagamos nada no es esa mi idea mi idea es como esto no funciona y es imprescindible apretemos para que se haga y mejor ese sería que quede claro al menos mi mensaje cada uno que se lleve luego el suyo pero que ese sea mi mensaje yo creo que es sin lugar a dudas el primer reto que tenemos como seres humanos común como seres humanos porque además tenemos la percepción de tenerlo que esto otras veces oye no siempre ha existido la percepción y las televisiones y las redes sociales y los medios de comunicación nos permiten llegar a esa a esa conclusión y por tanto estamos ante un permitidme que utilice esta expresión un experimento nuevo un experimento nuevo en el que hombre nos jugamos una parte de cómo vamos a vivir el resto de nuestras vidas como especie por tanto empezamos a valorar hasta qué punto es verdad estas frases que todos decimos de que no yo por mis nietos me sacrifico y bueno vamos a verlo aquí está Rodas salta vamos a verlo creo que nos debe de servir también más allá de la regulación las empresas etcétera para hacer una reflexión y además esto está ahora muy de moda vais a cualquier librería y hay 14 libros sobre la especie humana la evolución cómo hemos crecido con la carne cómo hemos crecido sin la carne hay muchísimos trabajos y muchos estudios de hecho estamos viviendo una época en la que se está hablando menos de los individuos y volvemos a hablar de especie es una cuestión muy 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 interesante aprovecho para deciros que dentro de dos meses saco un libro sobre todo esto o sea que no no penséis que esto lo he pensado viniendo aquí en el taxi pero 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 es un reto porque claro que mueve al ser humano es una pregunta sobre la que todavía no tenemos porque le mueve muchas cosas y la mayoría de ellas contradictorias y cómo gestionamos ese movimiento contradictorio depende del momento depende del tiempo que a nivel individual y a nivel colectivo nos pasa pues en fin es bastante bastante interesante pero en ese contexto y ante este reto es donde yo exijo a los gobiernos democráticos que estén a la altura porque nos tienen de alguna manera que marcar marca de camino y termino yo viví de hecho intenté mi primera borrador que no lo llegué a hacer de tesis doctoral fue sobre sobre el informe del club de Roma y los límites al crecimiento a lo de los años 70 y en fin la mitad de los que están aquí no habían nacido donde ya se daba por hecho que el crecimiento cero era una opción ni estancamiento ni estanflación crecimiento cero y donde era evidente que en fin la subida de precios del petróleo del 70 y tantos pues avalaba la idea de que esto se ha acabado señores aquí ya no hay más y bueno vimos como a pesar de todo pues la revolución tecnológica permitió tirar para adelante yo no quiero caer en bueno tampoco nos preocupemos porque al final habrá dos listos que se les ocurrirá la bacteria no pero que hay que apostar por ello oye de aquí al 50 joder que no es no he pasado mañana es de aquí al 50 lo estamos haciendo más o menos veremos cuánto dura con el tema del hidrógeno hoy el hidrógeno no es eficiente lo sabe todo el mundo el hidrógeno verde pero hombre si metemos esfuerzos si metemos recursos si metemos dinero gente pensando y trabajando pues oye a lo mejor dentro de 30 años no lo sé pero desde luego merece la pena merece la pena desde luego merece la pena mucho más que otras cosas a las que sí que vamos a meter dinero hablo ahora como sociedad como especie y lo mismo que ese en otros muchos y de nuevo de la misma manera que la parte la parte de sacrificio de fin de esfuerzo personal de ahorro y de cambio de modelos de vida no coja el coche para ir a comprar el periódico en fin este tipo de cosas se insiste menos creo que se sigue insistiendo menos en el discurso de la importancia de la tecnología totalmente de acuerdo es que vamos a salir de aquí con desarrollo tecnológico y con innovación es la única forma bueno y seguramente gracias a eso tendremos ese desarrollo por lo menos el neto cero o sea el objetivo ese a mí antes iba a agrupar varias preguntas pero antes de ello quiero hacer referencia a la octava edición del Energy Prospective cuando Rafael invitó a Martin Wolf y al gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Koch y un tema que salió en el debate era si el degrowth es una opción o no hubo unanimidad en que no y de hecho salió Nordhaus en un debate reciente en donde uno de los que estaban se lo plantean y Nordhaus le dice bueno bien vamos a aterrizarlo dígame cómo va a compartir su casa con otra persona dígame cómo va a reducir su tiempo de vacaciones dígame cómo porque el degrowth hay que aterrizarlo en clave personal ahora qué pensáis sobre sobre esta opción que hay una parte de la sociedad que la está defendiendo son los ecos de de Roma totalmente yo ahí voy a romper una lanza mira por dónde porque hay muchas maneras de definirlo como era había muchas maneras de definir en su momento el crecimiento cero que yo siempre decía entonces lo decía yo y lo decía todo el mundo que sabía de esto no es crecimiento tasa de crecimiento del PIB cero no no estamos hablando de eso y lo mismo es la misma idea del decrecimiento hay muchas maneras de decrecimiento decrecimiento no es necesariamente que yo comparta mi casa sino que no tenga cinco casas coño vale o sea que puedes madurarlo es decir que puede ser hay dos reflexiones aquí y una puedes tener tu nivel de bienestar actual con otro modelo que afecte menos a planeta y por otro lado hay una pregunta de un libro yo creo que es de Slisensky y su hijo que se llama ¿cuánto es suficiente? eso yo que con los años me estoy haciendo estoico cada vez más pues a nivel individual yo creo que tenemos que plantearnoslo siempre pero sin sin pretender ahora irnos todos con el taparrabos que de verdad yo taparrabos no valgo mucho y a la selva sin llegar a ese tipo de niveles o a la comuna en fin este tipo de cosas pero a lo mejor sí que deberíamos de tener una llamada de atención a que oye a lo mejor yo colecciono plumas estilográficas hostia no os quiero decir las que tengo unas cuantas según mi mujer o las plumas son suficientes o sea solamente porque puedo comprarlas las compro no sé hay una reflexión individual desde luego pero que creo que colectivamente esta aspiración a que lo mejor es siempre más que eso en España es muy típico nos quedamos de juerga hasta las 5 como si hasta las 5 fuera mejor que hasta las 3 o nos copiamos una panza de comer somos muy así yo también esta identificación de lo mejor con lo más hay que empezar a marcar diferencias dicho esto si dejamos de consumir todos los textiles que tenemos que consumir pues Zara despide a la mitad de los trabajadores o sea que hay que tenerlo todo en cuenta pero yo creo que esa llamada de atención no viene mal mi opinión a ver yo soy de la opinión de que no es fácil influir ni necesariamente deseable las preferencias individuales de cada uno esto vivimos en sociedades libres en que cada uno decide cómo administra mejor su bienestar otra cuestión es que el mundo económico siempre está sometido a restricción de recursos y por tanto pues los individuos en función de esa restricción de recursos habitualmente tanto gano y tanto me cuestan las cosas pues hombre no creo que aquí la mayoría de los coches que tengamos sean Lamborghinis porque los Lamborghinis no están a la altura de cualquiera para su bolsillo me refiero a ver ideas siempre favorables porque hay que pensar la economía el gráfico que he puesto al principio es que vamos para arriba siempre vamos para arriba porque el ser humano va innovando y va generando formas más eficientes de producir y formas eficientes de consumir y por tanto va aumentando nuestra disponibilidad de bienes materiales al tiempo de que utilizamos cada vez menos recursos en obtener esos bienes materiales eso también es importante otra cosa importante es que a medida que ha ido aumentando nuestro nivel de renta en las sociedades avanzadas hemos aumentado nuestros niveles de ocio sustancial el fin de semana de tres días no está tan lejos porque tendremos primero los viernes teletrabajando y después probablemente ya ni teletrabajar porque hace 100 años cuando hacía esa comparación solo se libraban los domingos así de claro y el resto del tiempo se trabajaba y además 12 horas no 8 oye ya da clase el sábado por la mañana no hace 100 años tú yo también pero voluntariamente no formaba parte yo no era voluntariamente con esto lo que digo es que a medida que aumentamos en renta y la renta nos viene siempre a largo plazo de la innovación en los procesos de producción y de consumo y luego yo sí creo que vamos a tener formas más eficientes de consumir en lugar de tener dos o tres coches vamos a ir al coche compartido pero ¿por qué? porque es más útil porque si voy a irme al campo quiero un 4x4 y si quiero ir al hipermercado a lo mejor o al Ikea me cojo una furgoneta porque ahí me va a caer el pueble entonces yo quiero tener una tarjeta que me permita coger el coche que necesito en cada momento y si no necesito coche no lo tengo y eso me va a salir mucho más barato que tener un coche o dos o tres en casa este tipo de la revolución digital nos va a ayudar muchísimo a la utilización de bienes de consumo de heredero y bienes de capital ocurrió con Airbnb que se dejaron de construir hoteles ¿por qué? porque la gente los apartamentos que no usaba para nada en la playa los empezaba a alquilar para otras personas la utilización más eficiente de recursos que tenemos no hay cosa más tonta que tener una plaza de garaje en un sitio y en otro el teletrabajo que viene con la pandemia como sociedad hemos estado creando sitios para vivir y sitios para trabajar y encima hora punta del transporte público y privado de ida y de vuelta el teletrabajo nos va a cambiar radicalmente no va a ser tan necesario tener dos espacios físicos hace 300 años un relojero vivía arriba del taller no digo que volvamos a entonces pero que vamos a trabajar mucho más de casa y que se van a reducir los espacios de oficinas y eso va a generar una utilización más eficiente del espacio de la construcción y todo esto entonces estamos en una revolución de esto que yo creo que no hay que imponer si es que se está imponiendo sola se está imponiendo sola en cuántas empresas ya no existen despachos asignados sino mesas que cada trabajador llega se lleva a su portátil y a casa esto ya está ocurriendo sin necesidad de que lo impongan la oferta tecnológica aquí sí que va a venir porque al contrario que en el caso del cambio climático que hablamos antes que es un bien público que tienes que coercitivamente proveer esto la tecnología lo está aportando y la gente lo está aprovechando nos tenemos que centrar en lo que estamos pero lo has preguntado sí sí a los alumnos en mi clase de dirección estratégica uno de los temas que tratamos a fondo es la economía colaborativa la de plataformas el mundo digital permite y eso es pura economía circular de otra manera pero la utilización de recursos ociosos llámese coche casas o tiempo u otros es brutal aquí simplemente añadir un tema claro el ratio entre demanda final de energía y energía primaria es escandaloso sea Estados Unidos sea cualquier país solamente un 40% de la energía primaria se transforma en demanda final pero si tomamos el concepto exergético y perdonad pero fue Álvaro el que se metió en los temas de Hirschhoff no nosotros es que solamente una sexta parte de la energía primaria se transforma en trabajo útil en luz movimiento claro hay un campo inmenso que es el de la intensidad energética el cual es el contenido energético de la economía y ese tema es un tema bastante abandonado y eso te puede permitir el growth pero racionalizando el uso del bien escaso con su contenido en medio de metal pero vamos a centrarnos aquí a mí me gustaría hay preguntas sobre geopolítica del gas en Rusia y Argelia Alemania si la decisión del cierre anticipado nuclear alemán fue acertado para ahora tener el 30% de su electricidad con carbón Alemania inauguró Datel 4 1.100 megavatios de carbón ultramoderno con el 50% de rendimiento en una tercera parte en el mes de junio del año 21 en pleno COVID la pregunta para agrupar todo esto es ¿qué deberíamos haber hecho distinto en el año 2011 y tomándolo por Fukushima tomándolo por una serie de en Alemania en Europa en España hoy vosotros hacedores de políticas públicas ¿qué hubierais recomendado hacerme distinta y por otra parte para enlazar también con varias preguntas ¿qué proponéis hacer hoy con visión de corto plazo pero también de medio largo plazo? A ver errores comete todo el mundo por lo cual que cualquiera cosa que vaya a decir tampoco se entienda como una crítica evidentemente a todo lo pasado a todos como dice una amiga mía el lunes nos toca a todos la que niega por lo cual yo creo que por ejemplo en España en política energética desplegamos demasiado pronto las renovables en el año 2008 cuando estaba todavía muy madura los países que lo han hecho más tarde varios años más tarde lo han hecho unos costes mucho más bajos y eso pues podíamos haber tenido un poco más de paciencia porque más tenías que cumplir para 2020 es decir que había tiempo para hacerlo de una manera diferente yo creo que a nivel europeo teníamos que haber hecho más pedagogía lo que he dicho anteriormente y habernos planteado seriamente el tema de interconexiones antes de intentar integrar el sistema en su conjunto tenemos islas a la que Alemania no le gusta la nuclear por razones históricas más que comprensibles y prefiere el carbón es una decisión de ellos es que yo creo que todavía tiene que haber de sociedad a sociedad una cierta capacidad de decisión porque hombre si han eliminado la nuclear y ponen carbón supongo que esto ha sido porque lo han considerado políticamente acertado y si lo han considerado políticamente acertado es porque engarza más con las preferencias del público en general y eso cada país tiene las suyas aquí en España es bastante más antinuclear que en Francia en el Reino Unido acaban de terminar una central nuclear y están haciendo ya el concurso para la siguiente y en Finlandia acaban de hacer otra es decir que aquí cada uno tiene sus preferencias su manera de ver las cosas tampoco aquí las queremos cerrar de un día para otro a unos más otros menos pero al final más o menos vamos prolongando la vida de utilización de las mismas ¿qué más cosas podríamos haber hecho mejor en España? pues yo creo que hombre tenemos que pensar y eso no lo hemos hecho como país suficientemente bien es en caso de que haya una crisis de dependencia como la que estamos teniendo ahora ¿qué medidas de salvaguardia deberíamos tener? deberíamos haber almacenado en el pasado deberíamos tener la posibilidad siempre de tener alternativas como decía antes con los carbones yo creo que tendemos a ser remasado del corto plazo de la inmediatez del problema y no pensar tan a largo plazo de cómo queremos hacer las cosas y luego yo creo que en España en infraestructura en general hemos sido exuberantes igual que tenemos exceso de aeropuertos también tenemos un poco de exceso de infraestructura que ha pesado en la parte fija del recibo me da igual que sea el del gas que sea el de electricidad las redes son muy buenas pero esas redes cuestan dinero y tenemos un coste de redes por kilovatio hora luego que estás mandando pues el doble que Alemania es verdad que es un país mucho más exceso que el nuestro pero tenemos un exceso probablemente de infraestructura que podríamos haber sido un poco moderados sin tocar apenas nuestros índices de calidad eso sí eso permite a los operadores de sistema pues vivir muy bien pero claro eso lo paga el consumidor eso sí por poner unos cuantos ejemplos de cosas que podríamos hecho a lo mejor un poquito mejor el ejemplo de infraestructura hombre no es lógico que España tenga tantas gasificadoras como el resto de Europa Occidental junta ahí parece un exceso ahí parece un exceso se suele decir esto lo dije una vez delante de un general que me dijo que no era así pero se suele decir que todos los generales están preparados para ganar la guerra pasada después de estudiarla ven los errores y entonces están dispuestos a apagarla lo digo en la línea esta con lo del pasado pero a mí no me preocupa tanto el pasado a mí me preocupa el futuro es decir yo veo el plan nacional de energía y clima y hay dos cosas que me preocupan me preocupan varias la apuesta por el almacenamiento yo sigo creyendo que ese es un tema importante sobre el que hay cosas que se están haciendo la propia red eléctrica ya ha puesto en marcha por fin esto yo lo heredé de mi antecesor y lo cedí a mi sucesora lo de Chirasoria en Canarias que es un proyecto muy 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 interesante pero hay dos cosas del plan que a mí siempre me llaman la atención desde la primera vez que lo vi primero y hemos hablado antes de interconexiones el plan supone un nivel de interconexiones con Francia que es tres veces la actual que me digan por dónde que me digan por dónde porque ahora ahora se estará revitalizando el de gas veremos si dentro de seis meses se arregla el tema y el gas vuelve a un precio normal si se revitaliza o no sigue en marcha el que tú pusiste en marcha de eléctrico por el Golfo de Vizcaya pero yo todavía estando en red eléctrica esas cosas pasan pero por muy ingenieros que seas pero de repente apareció una fosa que no estaba prevista en el fondo del mar y eso planteó un problema y la actitud de los franceses fue joder menudo problema tenéis ellos no están muy por la labor de favorecer ese tipo de cosas no estoy diciendo que no tenga que ser necesaria sobre todo pues yo tengo una locura con el aspecto de la geoestrategia que lo hemos dejado un poco de lado pero es clave no, no entramos ahora es clave yo me cuesta mucho creer que a medio plazo y que cada uno entienda a medio plazo el que quiera el norte de África no se llene de fotovoltaica me cuesta mucho y que nos lo traigan aquí antes nos traían gas pues ahora nos traen fotovoltaica me cuesta mucho yo lo haría y yo en esto siempre pienso lo mismo oye si yo lo haría los demás no son más tontos que yo o sea les habrá ocurrido lo mismo y es más estoy seguro estoy seguro que ya está habiendo y debería de haber si no empresas españolas mirando allí las oportunidades que estoy seguro que las hay seguro y eso te plantea un problema de interconexiones de nuevo no solo con España sino España creo no obstante que ahí hemos perdido ah bueno y la segunda preocupación que para mí tenía yo entonces estaba en red eléctrica el plan es oye aquí hay un un calendario en el cual hay una cosa cierta que es el cierre del carbón y el cierre de la nuclear y una cosa prevista que es que las renovables alcancen cubran esa diferencia en este plazo y que pasa si no por la razón que sea por ejemplo retrasos burocráticos que pasa si no ahí hay un problema puede haber un problema y yo creo que no se está queriendo abordar al menos público pero pero puede puede haberlo yo nunca he sido antinuclear y lo digo y lo he dicho toda mi vida es verdad que en el caso de España las empresas tampoco han ayudado tú tuviste una bronca célebre sobre si se cerraba o no la nuclear es decir las empresas españolas las que tienen nucleares quieren cerrarlas al menos en las condiciones que los gobiernos les están poniendo para mantenerlas para mantenerlas abiertas y por otro lado yo no entiendo de esto pero es evidente que hoy las nuevas nucleares que se están haciendo en fin no son las de toda la vida son mucho más eficientes incluso se está yendo por lo que yo he leído esto toco de oído se está yendo incluso a microcentrales relativamente relativamente pequeñas hasta el punto que a 20, 25, 30 años a lo mejor pueden ser el equivalente a una fuente de almacenamiento tirar por la borda la posibilidad de explorar eso a mí me preocupa y tirar por la borda la posibilidad de que en el momento del cierre tengas que hacer algo para prorrogar dos, tres años cinco años más una nuclear en España habernos cerrado esa opción a mí me parece un error innecesario de lo que en tenis llaman errores no forzados y más claro no ha podido ser clarísimo gracias si queremos evitar que en el 27 28 empezamos a cerrar las primeras grupos como Almaraz hay que decidirlo ahora ayer hablábamos pero lo del gas es una excusa fantástica Alemania acaba de cerrar tres grupos nucleares en diciembre hace tres meses que son 20 tera de electricidad 40 de gas pero decir arranca mañana cuidado es que tenía que haber hecho cosas para que está claro pero cerrar tampoco cierras de un día para otro fijaos que la finlandesa que ha costado 11.000 millones de euros que no es broma calculabas más o menos a cuánto salía el megavatio hora con todo y salía a 33 y eso que ha multiplicado por 4 el costo inicial presupuestado 33 euros megavatio hora no emisor que te funciona 8.000 horas al año es para pensárselo es para pensárselo y los finlandeses no pecan de falta de sensibilidad con temas climáticos y de otro tipo precisamente lo contrario y uno de los problemas que siempre se plantea es el tema de los residuos pero claro con las que ya tenemos seguimos teniendo un problema de los residuos marginalmente no 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 la empresa que se creó que no me acordará cómo se llama Reza no está claro que se sepa muy bien que hacer con ello vale o sea que no oye voy a lanzar varias preguntas todo alrededor del concepto de seguridad no de sí o no no hay ninguna es imposible en las materias que tratamos seguridad en el sentido amplio porque hay algunas que se refiere seguridad técnica seguridad geostratégica de abastecimiento tema de mercado eléctrico un mercado marginalista único el energy only market otros mercados como jorge padilla en otro energy prospective pidía bueno su análisis era complejo como como corresponde a la gente se suda pero en última instancia de allí se podía deducir que veía cierta ventaja que hubiera un mercado spot un mercado de firmeza y otro de flexibilidad yo lo comparto con cierta rapidez yo lo comparto porque quiero seguir alrededor de lo comparto y es la la conclusión de lo que he dicho del carácter disruptivo que tienen las renovables y tu opinión Álvaro también lo que pasa es que no es fácil de diseñar no 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 es fácil no es nada fácil si hubiese habido una solución cuando sacó la comisión el tercer paquete dijimos falta todo lo gordo porque falta el problema precisamente de la capacidad y la firmeza y nos dijeron ya entonces para que sacáis un paquete y resuelved esto primero como propuesta si está sin resolver aprovecho para comentar que cuando Jordi hablaba de que necesitamos profetas a mí los profetas me ponen nervioso necesitamos tecnócratas y no basta con ellos por otra instancia hay que liderar un asunto más el abastecimiento de gas a Europa y a España Angela Merkel por volver a Alemania le entregó la llave de la calefacción alemana a un señor no una institución con todo lo que ahora estamos viendo que si hubiera un corte de suministro desde Rusia de los 1700 teravatios hora de gas 600 no tendrían ninguna alternativa ninguna si ya no sería un problema de crisis de carestía sería un problema de crisis de escasez pero claro tenemos nuestro Nord Stream lo tenemos cerrado desde hace 25 años se sabía que el 31 de octubre del 2021 concluía el contrato chico y un día por otro se pasaron 25 años y en medio apareció los pactos de Abraham Gali y los niños de Ceuta y nuestro Nord Stream cerrado bien verdad que tenemos 60 BCM de capacidad licuado pero no es lo mismo el cordón umbilical para una tercera parte del consumo actual español pero hay un tema que está pasando muy desapercibido que es el abandono de la renovación de los contratos de largo plazo por parte de España y del resto de Europa de todo el abastecimiento de la cuenca atlántica africana y del norte de África que están siendo básicamente contratados por países asiáticos China entre otros no únicamente ¿qué decir de esto? porque claro lo viejo va a durar y lo nuevo va a tardar en socializarse mientras tanto la transición energética no es una mera enunciación de objetivos es algo más a la luna no se fue porque se se objetivara a donde se quería llegar hubo mucha planificación yo ahí sí que creo y conecto con lo de la con lo de las reflexiones de esto es un reto de humanidad a mí insisto en que me estoy haciendo estoico no me preocupa tanto el problema sino como abordamos el problema y yo lo que creo es que los instrumentos a través de los cuales deberíamos de abordar este tipo de problemas que básicamente sería lo que en España llamamos consenso y no me refiero solo a consenso entre partidos políticos debería de ser la herramienta para en políticas a medio y largo plazo perdón en problemas a medio y largo plazo arbitrar y consensuar políticas a medio y largo plazo con todas las salvaguardas posibles quiero decir que aquí hace tres años nadie pensábamos que era posible una pandemia o que el gas ruso se pusiera como se puse por tanto hay que incorporar en nuestra manera de gestionar lo imprevisto lo imprevisto como yo digo en este siglo XXI todos los cines parecen negros porque desde luego llevamos unas cuentas pero eso sí que está en nuestras manos hacerlo es decir esto las sociedades humanas y especialmente las sociedades democráticas deberíamos de ser capaces de decir oye si hay que subir o bajar impuestos lo discutimos pero como resolvemos estos problemas vamos a ponernos de acuerdo repito no solo los partidos también los afectados las empresas etcétera y marcamos una estrategia a 25 años revisable cada dos ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no? pues yo ya quisiera que todo el mundo con lo que hablas en política pues sea como Jordi el problema que tenemos ya no estoy en política a lo mejor es por eso vuelve o los que hablas me refiero ¿qué digo con esto? pues que cada vez que llegas a un elemento de consenso es que nos pasa igual con el pacto de Toledo evidentemente tú necesitas tú necesitas dar estabilidad al sistema de pensiones eso implica que tienes que tomar una serie de decisiones por los ingresos incómodas y por los gastos incómodas también y es la tentación tremenda del que no está en el poder de criticar inmediatamente al gobierno porque cualquier decisión que tome de responsabilidad tanto por el lado de ingresos como por el lado de gastos tiene su público la crítica tiene su público y nos pesa muchísimo más siempre en nuestro país la jugada política a corto plazo que buscar objetivos de largo plazo y eso yo creo que otros países de Europa nos sacan una ventaja enorme que es lo que normalmente explica una diferencia de nuestro nivel de vida por habitante el peor por habitante de que hay países que sí son capaces de dejar de lado la lucha partidista que más en España tiene tintes siempre muy sectarios dejarlos de lado para conseguir objetivos nacionales y esa tentación yo es que nunca he visto que se cumpla y pongo el ejemplo del pacto de Toledo desde el año 95 se pactó no utilizar las pensiones como arma política no conozco ninguna campaña electoral de elecciones generales en que no se ha utilizado esto como arma política y lo mismo pasa con la energía menos conocedora del público pero que también levanta determinadas pasiones a partir de ahí ¿qué nos pasa con el norte de África? que era la pregunta inicial y con otros ámbitos que tenemos cercanos pues la desgracia de España siempre ha sido su dependencia energética eso es así me da igual que sea del petróleo que del gas tiene arreglo pues no mucho no mucho en tanto en cuanto la tecnología no nos lo venga a resolver ya nos gustaría por eso España tiene un elemento adicional a favor de que las políticas climáticas funcionen no solo es que queremos participar solidariamente en la mejora climática del planeta es que nos interesaría muchísimo tener tecnologías eficientes y económicamente viables que nos permitiese prescindir de la necesidad de importación de hidrocarburos y mucho más que otros países Europa en general pero mucho más que otros países ahora no es fácil de hacer porque la alternativa que es como los años 60 ir al carbón nacional pues me parece que no no tendría demasiado sentido volver otra vez a las minas de huya creo que tendremos que ir viendo de qué manera somos tremendamente espabilados como país de todas las oportunidades tecnológicas que hay aprovecharlas y no es por nada también deberíamos ser uno de esos países que lideran ese cambio tecnológico estamos dedicando mucho más a la producción a la generación a cómo cambiar el mix energético que dedicar en pensar de aquí a 15-20 años vista de ser centros de generación de tecnología los fondos de nueva generación con el tema del hidrógeno parece que se encaminan hacia eso que eso sí que es una buena noticia nos quedan cinco minutos y debemos ser puntuales tres temas de distinto alcance uno sobre los metales de la transición en la minería un segundo sobre el pvpc y el autoconsumo vamos a empezar por esto hablamos pvpc y autoconsumo preguntan si la solución del precio voluntario pequeño consumidor que es una singularidad europea es correcta si no habría que modificar su regulación por otra parte el bono social exige como requisito obligatorio formar parte de esto y el bono social no compensa de la coyuntura actual de la volatilidad esto enlaza también con el tema de la sugerencia que tú has hecho del equivalente del IBI del Reino Unido y por otra parte preguntan ¿por qué no apoyar de manera masiva el autoconsumo como una de las maneras de ayudar a resolver esto? si os parece de manera rápida algo sobre esto a ver autoconsumo lo que necesitamos es utilización la utilización de nuestras fuentes de energía de la mejor manera posible la misma placa en un motor en un rotor de dos ejes que va siguiendo al sol produce mucho más energía que en un tejado que es solo orientado al sur cuando le está dando el sol luego si ambos son equivalentes es porque hay una subvención lo digo porque que es mejor comprar la energía solar en el mercado que tienes los paneles solares perfectamente puestos orientados y moviéndose y produciendo muchísima más energía o ponértelo en casa si te sale la cuenta de ponértelo en casa es porque hay una subvención entonces la pregunta ¿tiene sentido poner una subvención? dice en Holanda está llena de tejado sí porque no hay suelo pero hombre justo suelo en España no falta en el centro eso que llaman la España vaciada está llena de suelo entonces ¿cuál es nuestra opción como país? porque por la razón que sea de determinados intereses determinadas modas subvencionar el que pongamos las placas en el techo o ponerlas en suelo en plantas eficientes que vuelquen al sistema y eso es lo que compra la gente si te sale la cuenta en términos económicos es porque te salen en términos físicos no al revés eso es la primera cuestión PVPC a ver el problema del PVPC y las garantías de precios es cómo garantizamos el precio no queremos volatilidad bueno primero la volatilidad existe y el precio de mercado te está indicando cuánto cuesta de verdad a día de hoy que está carísimo el gas el consumir un kilovatio hora eso te pasa igual cuando hay una mala cosecha de aceite pues que te sube el precio del aceite tienes que decirle a la gente hay poco aceite pues cuesta más caro y por tanto podrás consumir menos aceite o por lo menos voluntariamente lo podrás hacer si le ponemos una garantía de precio en España ha habido garantías de precio estaban las subastas de CESUR que eran carísimas era un 15% del valor del precio de mercado para solo una garantía de tres meses entonces tenemos profundidad y liquidez de mercado financiero para cubrir una garantía de precio en el Reino Unido ya se lo están pensando el price cap ha fracasado y están pensando qué hacer porque ahora mismo con la volatilidad que hay ni la city londinense está dispuesto a hacerte contrapartida con los riesgos que está teniendo estoy hablando del gran mercado financiero con toda la profundidad y liquidez que existe entonces podemos tener una garantía de precio que quiere decir que el precio cuesta esto y le cobramos al consumidor esto y esto lo alisamos a lo largo del tiempo quién te hace ese trabajo quién te está dispuesto a asumir ese riesgo está claro que el PVPC le traslada el riesgo de precio al consumidor pero es energía pura lo único que paga el consumidor en el PVPC es la energía pagada a spot día a día no le añades un servicio adicional si tú regulas el PVPC de otra manera le dices además de energía usted va a comprar un seguro de precio que además le hago obligatorio si usted quiere el contrato regulado ahora es verdad que yo no creo que sea necesario vincular el PVPC al bono social eso no creo que sea necesario de la misma manera que creo que si alguien quiere ofrecer un seguro de precio lo puede hacer a través de mercado perfectamente bien ahora el contrato regulado aquí es el de último recurso aquí en el que dices va usted a pagar únicamente energía porque un contrato regulado no es un contrato al vulnerable es un contrato a la persona que delega en la administración mire yo de esto no sé voy al contrato que me dicen que pago lo justo y lo necesario le metemos adicionalmente a la pura energía le metemos un seguro de precio con la dificultad de hacer un seguro de precio en un país con un mercado financiero tan poco desarrollado en comparación con otros que tenemos a mí me cuesta ahora que si alguien consigue la fórmula yo encantado Jordi manera brevísima por favor porque quedaría un tema a tratar yo creo que el tema de la tarifa debería de tender a extinguirse y a ir incrementándose el nivel de contratos a medio y largo plazo creo que eso protegería mucho más al consumidor que el estar hora a hora yo no me compro las peras en el supermercado hora a hora y también te aseguro que en el campo cambian incluso por zonas y el autoconsumo yo creo que el autoconsumo digamos amplio no el tú en tu casa sino el alcalde del pueblo de mil habitantes que monta un parque para el pueblo eso es imparable es imparable y además a mí no es que no me parezca mal es que me parezca muy bien por tanto creo que a ese nivel si lo otro yo estoy contigo depende ya cada uno tendrá que dar sus números y sus cálculos pero también ahora te lo están facilitando mucho por último Rafael me permites metales de la transición Shell Gas pregunta España es rica en metales de la transición en tierras raras la dependencia del mundo respecto a China en materia de tierras raras es escalofriante sin embargo la minería en España hay una especie de moratoria no declarada pero aquí es imposible desarrollar un complejo minero y los que se han desarrollado en el pasado el comportamiento ha sido en materia de restauración al menos lo que conozco a ejemplar Meirama en tu caso Rafael bueno un sitio espectacular volví allí donde había una mina de 5 kilómetros de larga y uno de profundidad por otra parte dice España en última instancia tiene también recursos de Shell Gas o de Shell Oil de Tail Oil ¿por qué no aprovechamos esto? ¿qué habría que hacer? Muy rápido entre el modelo de globalización en el que nos hemos movido ahora y que especialmente lo de la guerra de Putin lanza por los aires y volver a la autosuficiencia y casi a la autarquía hay términos medios ¿vale? por tanto siempre vas a depender de alguien en alguna cosa y no tiene por qué ser malo dos yo creo que una parte de lo que estás contando que es así refleja lo que yo estaba diciendo de que falta una política integrada y consensuada esto lo vimos cuando cuando el PERTE del coche eléctrico cuando se quería poner una fábrica de baterías y de repente nos enteramos todos que joder que es que hay litio que es que podíamos hacerla pero no creas tú que esto estaba en el periódico quiero decir entonces creo que una estrategia integral debería de incorporar este tipo de elementos pero olvidémonos de volver a las autosuficiencias ¿eh? no no lo veo posible ni tampoco conveniente yo creo que ha sido ministro de administración pública cartera complicada como ella sola sabe perfectamente que tenemos una España descentralizada el problema de la ley de Minas que si no recuerdo mal es del 73 es una ley del final del franquismo en el que no concibe el estado descentralizado que tenemos hoy en día de forma que el estado tiene toda la competencia y además obtiene todos los rendimientos así es imposible que a nivel local alguien se involucre en la explotación de una riqueza tenemos que actualizar totalmente eso con nuestro actual estado descentralizado en el que hay una participación directa y beneficiada de las comunidades al lado de la mina y que esto genere un incentivo pues para que esto se promueva más ¿por qué la gente estaba en contra del fracking? pues porque evidentemente me vienen aquí las máquinas me dicen los ecologistas además que los productos químicos que lleva esto me va a contaminar la tierra y encima esto se lo lleva solo la empresa y el gobierno central pues mire usted nos ponemos en contra lo mismo con las prospecciones en Canarias tres cuartos de lo mismo tenemos un problema de que no hemos si hay una riqueza potencial ojo siempre con rigurosísimo control medioambiental porque aquí también hay que tener muchísimo cuidado con rigurosísimo control medioambiental creo francamente creo francamente que tenemos que actualizar sustancialmente el reparto de beneficios sociales y públicos que tiene este tipo de explotaciones porque es que no tener tenemos una antigüaya de norma que ya no vamos es que yo casi creo que es inconstitucional me encanta como economista al final todos son incentivos el quinto real hay que hacerlo quinto municipal o autonómico incentivos y leyes para terminar volveríais a ser servidores del estado y compartiríais cartera ministerial en un único gobierno o sea tan mal te ha parecido que nuestra intervención que te despides así por favor y tampoco nos quieres y en todo caso aunque yo siempre me he sentido servidor del estado ¿os sentaríais en una misma mesa de consejos de ministros? no nos sentaríamos en una misma mesa en cualquier otro sitio pero yo no estaría en una mesa de consejos de ministros ni contigo ni sin ti quiero decir que no ¿y tú Álvaro? yo con Jordi me parece que es de las personas con las que desde hace ya mucho tiempo mejor nos entendemos tenemos nuestros puntos de vista pero yo creo que tenemos ese debate racional que tanto falta en España y que siempre es muy fructífero a partir de ahí siempre te vas a entender porque nunca nada de la decisión pública es blanco o negro siempre te mueves en la zona gris y en la zona gris te puedes entender a partir de ahí hombre esto del gobierno claro cuando primera vez te nombran no sabes lo que es pero una vez que lo has aprendido uy te lo piensas vuelves ambos forman parte de de un asset intangible valiosísimo para España que son el cuerpo de economista del Estado aunque ellos se llaman teco para confundir bueno un aplauso bueno gracias señores hasta la próxima Energy Prospective en que será tan brillante y exitosa como esta muchas gracias a todos adiós hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!